Más que dos sigues sin poder repuntar. Este programa desde un comienzo pasó por varios traspiés. Incluso antes de salir al aire y en estos dos meses que el franqueado lleva en pantalla, todas las críticas se las ha llevado Viñuela. Pero hay que seguir trabajando, los franqueados son así, los franqueados... Llevamos menos de dos meses. Estos son programas que se construyen en tres, cuatro años. Entonces hay que luchar todos los días. El panorama que vive a diario Más que dos no es para nada fácil, ya que Lazo de Familia, esa teleserie que Canal 3 estrenó hace 13 años atrás y que volvió a emitir en 2004, es la apuesta de TVN para ser antecesor de este programa, el cual no tiene buen rating. ¿Perjudica esto a Más que dos? Bueno, los trenes programáticos se componen no solo de lo que tú hagas como programa, sino que, como tú muy bien lo dices, se compone de programas que te entregan y a la vez uno puede... es como un recibir el testimonio en la apuesta para uno después entregarlo y entregarlo ojalá mucho mejor. Lamentablemente a mí no me gusta hablar, nunca voy a hablar en contra de un producto del canal porque somos todos parte de la misma casa. Pero sí, nos cuesta... lo que sí puedo decir es que nos cuesta desde el principio porque nuestra entrega es baja y eso lo estamos tratando de revertir. Todos los franjeados son un tanque a pedales, finalmente. Siempre cuesta subir la sintonía. A ver, si Lazo de Familia nos entrega en tres puntos, claramente nos cuesta subir. Pero a todos los programas les cuesta subir cuando te entregan bajo, po. Consideremos además que Más que dos es el encargado de dar el pase a la teleserie del canal estatal, por lo que deben hacer lo imposible por subir el rating en tan solo dos horas, tiempo en el cual le sacan el jugo a Viñuela. ¿Deber José hacer más esfuerzos para lograr subir el rating? ¿Se lleva todo el peso del programa? Yo no podría decir esto... yo me llevo el peso del programa. El programa lo hace la gente que está detrás, lo hace gente que trabaja duro, lo hace la Claudia, lo hacen los productores. Por lo tanto, aquí es una responsabilidad de todos. Yo me atrevería a hablar más de un concepto de sinergia, de poder construir todos o aportar cada uno para el beneficio final que es ojalá que nos vaya bien y podamos obtener un primer lugar. No, el peso se lo llevan a medias los conductores, se lo lleva el equipo de producción. Finalmente el peso no lo llevamos todos de una u otra manera. La diferencia es que el José con la Claudia son las caras visibles. Sin duda, para más que dos, Viñuela se ha convertido en el total protagonista, ya que en cada espacio del programa, incluso aunque sea un desfile de moda, el animador cae en el clásico juego del coqueteo con las modelos. Es más, le han hecho notas de su vida privada, dando a conocer quién sería su tal pareja. ¿Abusa más que dos de la imagen de Viñuela? ¿Estará cansado de llevarse el peso del programa? No, es un juego. No, yo no podría ser tan autorreferente. Llegó el atras de decir que me llevo la carga del programa. ¿El peso te lo llevas tú, por ejemplo? ¿Siempre se te golpea a ti primero o antes? Estoy acostumbrado a eso. A eso sí, yo a rato no lo... Mira, no sé por qué es así, pero hace mucho tiempo, como le decía ayer a los queridos amigos de SQP, que decidí ser feliz. No me importa que de repente me den y me den y me den. Y bueno, yo lo único que hago todos los días, me levanto como cualquier samaritano, buen samaritano, trato de hacer mi pega lo mejor posible. Ustedes saben que esta cosa, la sintonía, a veces va y a veces viene. Y hay que saber bailar con la bonita y bailar con la fea también. Los animadores siempre son los protagonistas de los programas. Y el José es lúdico y este es un programa de entretención. Por ende, hay que hacer ese tipo de cosas. Y José Viñuela no solo debe lidiar con las malas rachas de su programa, sino que también con la mala onda de algunos tuiteros, quienes lo tildan de gordo y pelado. Algo de lo que hizo Eco un programa de farándula, donde incluso conversaron con una nutricionista para saber sobre el supuesto sobrepeso del animador. Algo que Viñuela no demoró en responder en Twitter. Amigos de CQP, soy feliz gordito. Creo que hay que tener cuidado con eso, porque mucha gente en Chile tiene sobrepeso. ¡Ojo! ¿Le habrá molestado esto realmente al animador? Soy, si estoy gordito, soy un gordito feliz. No tengo ningún problema. Lo que sí les dije a los queridos amigos de CQP, cuando uno hace temas así, yo creo que tiene que tener harto cuidado, en el sentido que hay, en Chile, más del 70% de la población tiene sobrepeso. Entonces a mí no me importa. Yo trabajo, me río, lo paso bien. Y en verdad me importa que me califiquen por mi pega, más que por la cosa física. Pero creo que hay mucha gente que ve televisión y que busca de alguna forma respuesta. Y para esa gente yo les puse en el fondo que tuvieran cuidado, que tuvieran ojo, porque creo que para ellos puede ser delicado. Encuentro que una falta de respeto dentro de todo, porque en Chile hay harto de sida, entonces que se estén fijando en esas cosas y que lo hagan tema, que lleven a una nutricionista, no me gustó. Y aparte que fue una cuestión súper en especial, que fue el día que salió de pingüino el José, que claro, el traje no le quedaba tan bien. Hay que decirlo, José, no te queda bien, pero tampoco... Y era, Tati, revisa por favor el hashtag más que dos, tres comentarios, y con tres comentarios armaron la nota y nutricionista y toda la gustión. A mí no me parece. ¿Estará cansado Viñuela? ¿Caerá todo el peso de más que dos en el animador? Yo en general tengo la impresión de que detrás de los programas más que un conductor hay un equipo y generalmente las responsabilidades son compartidas. Ahora es una lata, porque nadie hace un programa para que le vaya mal. A mí me gusta cuando dicen a Viñuela le está yendo mal. Él no está solo, está con un equipo, está con panelistas, hay un equipo atrás, hay un canal atrás. No me gusta cuando los éxitos se los lleva a todo el mundo y cuando los fracasos se los adjudican a una persona. Los programas de la tarde, todos están enfrentando crisis, no se sabe muy bien qué es lo que quiere el público y yo creo que estamos en ese proceso en el que hay que releer a las audiencias para saber qué es lo que realmente les interesa. No, yo creo que no pasa por Viñuela, no. Yo creo que finalmente quizás en ese horario la gente prefiere ver otras cosas, o teleseries, en los otros canales creo que dan teleseries, las juezas. No, yo creo que al público le gusta ver otra cosa y no un misceláneo. Es complicado. La tele tiene que ver con eso, con subir, bajar, la televisión de hoy día es mucho más frenética que la de antes. Nadie se instala en un lugar de privilegio por tu pura marca, por tu puro nombre. Pero no me parece que José Miguel, con la edad que tiene, la experiencia que tiene, se tendrá que abatir por un programa. José Miguel tiene una cualidad maravillosa, que es un tremendo animador. Es un tremendo animador. Se la puede de todas maneras. Es una persona que está capacitada para levantar un programa así. A mí te voy a decir de verdad, yo lo veo. Y me encheteen en, creo que es un programa encheteenido, yo no sé por qué podría irle mal. En el tema de los programas, yo creo en las duplas. Yo creo que la Claudia con José Miguel tiene una buena dupla. Y me parecería injusto echarle como la, siempre se le tiende a echar la culpa a uno y beneficiar a otro. Además tiene todo un equipo de producción, periodistas, directores, bueno, de todo, que hacen que esa maquinita se mueva. Esto es un engranaje donde participan hartas partes diferentes. Pero nada, bien. Y el José aparte es muy entretenido y él sabe hacer la pega, pues sí tiene harta experiencia. ¿Seguirá Viñuela siendo el blanco de todas las críticas? ¿Hasta cuándo toda la responsabilidad de los fracasos de más que dos recaerán en Viñuela? ¡Bravo! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Hoy es viernes! Los camarógrafos llegaron contentos porque me contaban que hoy día tenían una fiesta especial. Bueno, así en la vida. Y hoy día estamos muy bien acompañados. Willy Geyser, queridita la barriga. Y el señor Rubén Kilker. ¿Qué sucede con Viñuela? El rating, la sintonía, la entrega. ¿Qué está pasando? A ver, suceden varias cosas. Primero ahí en la nota él hablaba de su sobrepeso, digámoslo, hay que decirlo. Viñuela en la pantalla se ve un poquito más gordo, pero oye, con Constanza Lira se dedican a cocinar, a comer cositas ricas, no es tema. Él dice, yo elegí ser feliz, soy feliz comiendo y pasándolo bien. Yo también. Muchos somos felices así, Jenny. Con respecto al tema del rating, ahí hay algo muy cierto que decía Constanza Gannen. Finalmente es muy difícil que un programa pueda seguir la sintonía. ¿Y hasta el gordo no pasa? No, la contesta preciosa, tan espectacular. Pero es muy difícil que un programa pueda subir la sintonía si la teleserie que los antecede, que es Lazos de Familia, una teleserie que ya había dado en su tiempo Canal 13 con bastante éxito, acá en TVN la entrega con tres puntos. Entonces lo que pasa es que más que dos, pasa gran parte de la primera etapa del programa en tres puntos, les cuesta mucho despegar. Y el caballito de batalla que tienen últimamente son los móviles de Roberto, no me hagan pronunciar el apellido, por favor. ¿Cuál es? ¿De quién? Fancobela. Bueno, los móviles que están subiendo mucho el rating y que tienen la capacidad de subir de tres a seis de manera inmediata. Qué bueno. Que linda también tú participas de más que dos. Eso. Y no, hablar del señor Fancobela. Le son tan lindos. Fancobela. 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 Fancobela, lo enseño toda la tarde. Sí. Es lo que hizo todo el día. Mira, respecto al tema del sobrepeso, ¿no?, de una persona en televisión, me parece que obviamente el fuerte de José Miguel es lo histriónico que es, es el sentido del humor que tiene la capacidad de improvisación. Lo gracioso a mucha gente a lo mejor le puede parecer su risa a lo mejor un poco desagradable, pero hay bastante gente que también lo sigue y que lo hace reír. Por ejemplo, a mí me hace reír mucho porque tiene una salida y pone unas caras y la verdad es que lo encuentro muy versante y muy histriónico, como dije. y creo que el tema del peso es algo complicado porque hay mucha gente que obviamente tiene problemas con los kilitos de más y todo eso y la verdad es que eso te trae, por más que todo digan que le da lo mismo, problemas de autoestima y seguridad. Igual en la televisión sobre todo la gente se preocupa por verse bien y porque está en pantalla, todo el mundo lo está mirando. Entonces, creo que hacer una nota como en otro programa Tengo Entendido que pasó ayer sobre el peso, sobre el sobrepeso de una persona me parece que uno puede apuntar a otro tipo de cosas. Pero no a cosas físicas, es como reírse que alguien está gordito, que alguien le falta una piel, esas cosas para mí no... Yo te encuentro toda la razón, pero también hay un hecho, a ver, yo soy el espectador de Más que dos, yo lo veo, aparte de los pocos que lo vemos, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, yo veo Más que dos y yo considero, lo comentaba acá en comerciales, que de verdad Viñuela se ve bastante gordito en pantalla. No me pasa eso cuando lo veo en las cuñas de intruso, entonces puede ser un problema de tiro de cámara, de iluminación a lo mejor de más. Lo que pasa es que hay gente que tiene quizás la cara más redondita y hay gente que más angulosa cara. Puede ser que eso también, es que la televisión engorda sí o sí 5, 7 kilómetros ahora con los nuevos y todo, no engorda tanto, pero sí es cierto que en vivo uno se ve mucho más delgado que en televisión. Pero para alguien que está toda la vida Willy luchando con el sobrepeso, con los kilos de más, pucha que es desagradable que te lo saquen en casa. No, además es una lata para él yo creo, porque la verdad que él ha cambiado muchísimo, está más simpático, está histriónico, es juguetón, eso pasa en la televisión. Pero él está muy, muy simpático, yo creo que ha cambiado muchísimo, está mucho más suelto, entonces fijarte en medio kilo más da lo mismo. Yo no quiero echarle perder la tónica de la buena onda que tenemos. Efectivamente, efectivamente, de la onda home, efectivamente, lo del peso pasa a ser algo no absolutamente medular dentro del rating del programa, pero el programa no está funcionando y efectivamente se le está cargando toda la mochila a José Miguel Viñuela y yo sé que han conversado, han tenido reuniones y parece que las declaraciones donde él reconoce abiertamente que sí, que pucha, que a veces el programa no es todo uno, pero en el fondo igual siente que un poco de él como que le anduvieron un buen chile un poquito como retando para que no diera esas declaraciones a la prensa para que la prensa no empezara a especular a decir que él se sentía un poco culpable de todo este rating. Inevitablemente pasa el rating por él y él lo sabe, inevitablemente él se va a prestar por el show y él quiere seguir en TV y quiere seguir fomentando esa imagen, es lo que yo sé. Y es lo que él quiere y a él le encanta el franjeado porque lo acerca al público mucho, me lo decía, yo estoy encantado, pero hay un tema y acá yo siento vivir un déjà vu del año pasado cuando hablábamos de Claudia Conserva en el Buenos Días a todos. Nosotros hablábamos de que finalmente Claudia Conserva era una chica muy simpática, muy linda, pero plana, que no genera situaciones en el estudio que no sirve para generar contenido para la gente, para decir yo quiero ver a Claudia Conserva porque si no veo hoy día a Claudia Conserva me pierdo un bombazo televisivo. Como Claudia Conserva muy plana le tiran toda la carga a José Miguel Viñuera y es algo que tarde en Perú le va a cansar. ¿Qué neta tú sigues trabajando ahí en ese programa? La verdad es que me llamaron por ir la semana pasada pero estaba en Perú, no conseguí pasaje para el lunes así que me imagino que las próximas semanas ya podré volver a estar ahí con el tema. ¿Y qué neta o vacía en Perú, me encanta? ¿Estabas trabajando en tele allá en Perú también? No, 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 fui por Semana Santa. Ah, a disfrutar. Sí. A descansar. Oye Rubén, tú decías que ves el programa a veces que Viñuela coquetea con la modelo que la hace toda. Claro, yo creo que por ahí va el tema porque si Viñuela engorda menos posibilidades tiene con todas las que se jotea cuando van al programa. Sí, pero sí. Oye, pero sí. Oye, pero sí, pero sí. Oye, pero sí, pero sí. Hablan de Viñuela como que tuviera mucho sobrepeso o como que se estuviera presentando un concurso de yes, así el animador y aparte igual tiene su meta. Yo me imagino que tendrá rastre con la mujer en su estilo. ¿Sabes por qué se transforma en tema, Kenita? Porque la imagen para José Miguel sí fue un tema en su momento. Recordemos que el ser peladito era un tema, el tener sobrepeso para José Miguel. No, pero el tema del del... Claro, se puso como... Oye, pero igual, pero igual, mira, yo en algún momento... O sea, ahora como que él se ha vuelto y dice, no, ¿sabes qué? Ya ha crecido el tema. Yo en algún minuto me acuerdo que desfilando, no sé, pues había engordado unos dos, tres kilos y me andaba persiguiendo toda la prensa porque, ay, Kenita está con sobrepeso, no sé qué. Y yo también, como por defenderme por una cosa de ponerte un poco acorazas, decía, oye, ese mí no me importa, no sé qué, y estoy igual que el mismo peso siempre, pero por dentro me quería morir, pero lógico, porque imagínate que todo Chile está andando mirando así, oye, está más bonita. Pero el peso le pasa a la cuenta con el resto y yo creo que no tiene ninguna relación. Que les vaya mal porque les vaya mal. Oye, que se están uniendo dos cosas. Depende de para dónde se va el peso. Si se va para abajo, si se va el peso se va al banco, si se va el queque. Si se va el queque. Si se va el queque. Cuando uno sube el peso obviamente que es porque o está ansioso o tiene algún tipo de carencias vacíos, o sea, no es porque está súper bien y subiste el peso. O lo estás pasando bien, comparte, tienes la noche y la toca siempre. Pero no estoy tan de acuerdo porque hay gente que empatilga y come mucho, hasta incluso toma, qué sé yo, y no engorda. Entonces yo creo que hay un problema de metabolismo. Como los hombres. Siento que hay gente que disfruta la vida y igual es flaca. Pero tú dices que uno cuando empieza a comer mucho, cuando engorda es porque tiene como vacío. ¿Tú has visto eso? Hay ansiedad y cosas así, yo lo digo en carne. Pero tú lo has visto como tú estés con José Miguel en pantalla, de repente como que lo vís comiendo a escondido. ¿Tenís que enseñar? Lo que tenís que enseñar de Quinita es el calovir. ¿Para qué haga el chupurei a los platos? No hay que tomar ansiedad. ¿Qué es eso? No, el chupurei. No, lo que pasa es que... ¡Aaah! ¡Alarma! Ya nos va a explicar Quinita acerca de esos pases mágicos de Reiki, pero este es el personaje de la semana. Ahí está. ¿Ustedes lo vieron? El carismático intérprete de señas que causó, como dice nuestro jefe, furor al bailar la canción de Ricky Martin al momento de estar contando esto en un noticiero. Hay muchos personajes invisibles en la televisión que saltan a la primera línea. Hablamos con él y esto fue lo que nos contó. ¡Mira! En el intrusoros Furor causó el intérprete del lenguaje de señas de TVN Sergio Mendoza que incomodó un bailarín gozó de lo lindo la canción de Ricky Martin para el Mundial de Brasil 2014 en plena transmisión del noticiero del canal estatal. Nace un nuevo famosillo de nuestra pantalla chica del anonimato a la fama nacional saltó Sergio Mendoza el intérprete para los sordomudos en el noticiero de TVN quien se tomó en serio su trabajo y con toda el alma y el corazón realizó una llamativa versión en lenguaje de señas del tema vida de Ricky Martin. Uno siente la música y como hijo de padre sordo la lengua de señas está en forma innata la comunicación entonces obviamente que cuando en medio de la noticia que yo no tenía información anticipada de qué es lo que iba a tener que interpretar normalmente nosotros uno va a interpretar las noticias pero en esta oportunidad se lanzó oficialmente la canción que va a cantar Ricky Martin para la apertura del mundial 2014 en Río de Janeiro y obviamente el video mostraba gente bailando la música era pegajosa entonces yo tenía que por supuesto interpretar simultáneamente y el mismo sentir porque los sordos aun cuando no pueden oír pueden ver la música a través de la expresión del cuerpo del rostro y por lo tanto entonces esto crea una conciencia crea genera que la comunidad nuevamente aparece que por muchos años estuvo escondida y que hoy existe una población en Chile considerable de sordos y que requieren ellos al igual que cualquier ciudadano nacido en este territorio que puedan tener las oportunidades de acceso a la información desempeño que causó furor en las redes sociales y que realza el trabajo anónimo de varios profesionales que están lejos de las luces y la fama y que realizan una labor útil y necesaria para nuestra sociedad Mira, sí desde ayer a hoy día han sido bastantes los medios que se han contactado y yo tengo que compartir con ustedes que yo me sentí muy limitado en el recuadro porque yo hubiese querido bailar por todo el set del estudio pero tuve que estar limitado a un recuadro porque no me voy a salir de la imagen pero disfruto mucho la interpretación musical me apasiona la música y siento que la comunidad ha sido muy vetada en el sentido de poder oír la música la satisfacción es de mis pares sordos que estaban felices porque al fin podían disfrutar podían entender y se sentían plenamente identificados entonces eso para mí era gratificante y todavía todavía estoy emocionalmente chocado con lo que todo ha pasado nosotros de fondo entregamos un servicio y es tremendamente importante ese servicio la gente lo espera lo aprecia lo valora lo reconoce y se siente estimulada y se siente identificada y es súper válido que existan y en el caso de Montetú del Tiempo está tremendamente auspiciado porque es de servicio y porque es algo necesario pero claro la gente a lo mejor me conoce más a mí porque llevo muchos más años en el caso de los intérpretes de señas a veces lo están cambiando constantemente ellos se van cambiando también de canal entonces de pronto durante tres meses tú no vas a tener a la persona que te hace la traducción de señas en tu canal favorito pero sí yo creo que de ahí pasa un poco el hecho de que no te sepan los nombres o que aparezcan como personas invisibles grupo de personas invisibles de la televisión que poco a poco han comenzado a tener protagonismo incluso convirtiéndose en famosos como es el caso de algunos lectores del tiempo genial un tipo genial algo simpático me parece un fenómeno que lo aplaudo completamente creo que el hecho de que se haya atrevido hizo precisamente esto sacar a la palestra una herramienta que es tan necesaria dentro de la televisión para la población sordomuda y que precisamente es invisible maravilloso lo encontré pero ayer te juro que lo miraba riéndome a gritos lo encontré pero simpaticísimo simpaticísimo el tipo a mi me parece notable estaba viendo las imágenes ahora hace poco y para él era mucho más fácil haberse quedado quieto ¿no? porque no sé se hubiera ahorrado las burlas quizás de alguno las risas de otro pero él me pareció notable el prestarse y el finalmente interpretar porque lo que hizo fue interpretar algo que obvio los sordos no pueden ver que es la música me parece total fue genial lo que él hizo esto de bailar fue súper comentado en las redes sociales ya está en youtube mientras aporte yo lo encuentro después mientras sea un aporte para la comunidad un aporte para el programa un aporte realmente no me parece que sea negativo si a mí no que me parece negativo es cuando tú ponís de rostro a una pelotuda que no sirve para nada y que solamente tiene un buen y tiene un buen par de pechugas y eso vuelve loco al productor eso me p*** pero si la persona lo hace bien muy bien ¿será que poco a poco se están reconociendo estas silenciosas labores? no, ese hombre ya no es más invisible olvídate va a salir se hizo famoso un día para otro no, simpático me encantó me encantó bueno, eso pasa en todos los trabajos no solamente en la televisión en la televisión no solamente está la gente que está en pantalla está la gente que está atrás cámara en la radio hay gente que no que no necesariamente sale al aire que se yo en todos los trabajos en todo lo que tú ves en el día a día hay gente que tiene trabajo anónimo y que no son reconocidos no solamente invisible este intérprete sino invisible ese público y yo creo que eso es lo relevante de este caso yo creo que el sin querer marca una etapa en la historia de la televisión chilena y hace que sea imprescindible hoy día el lenguaje de la interpretación de señas en la televisión bueno, es parte de la pega yo creo que ser conocido tiene que ver con una situación puntual que ocurre con el público con los medios de comunicación como con una industria pero básicamente tiene que ver con una masificación de la imagen me encantó me encantó verlo obviamente era una música aprendía era la canción del mundial y creo que él lo supo interpretar muy bien y claro como tú bien dices lamentablemente es un público que muchas veces la televisión lo olvida pero que está presente y felicito a a esta persona que hizo que lo hizo porque de verdad me dio gusto verlo participación de Sergio Mendoza que sin lugar a dudas causó interés en las redes sociales baile del intérprete de señas que lo lanzó a la fama y que pone en la palestra trabajos silenciosos pero su vez útiles en nuestra televisión oye Sergio Mendoza se transforma en una figura guaguito y él se lo toma con mucho sentido del humor también con mucho sentido del humor y con muchas ansias de continuar al parecer de hecho ayer él estuvo en más que dos programas que estábamos hablando anteriormente también haciendo hasta señas todo parte porque en el noticiero TVR estaban mostrando la nueva canción del mundial canción que es de Ricky Martin y él para interpretar esta canción no solamente hacia el lenguaje de señas sino que también le ponían una corporalidad a la suerte que era yo digo que era poco excesivo también que le guste Ricky Martin que le guste pero es como que no porque si tú conversas con él él tiene mucha razón es que tenía el puro cuadradito nomás pues él quería bailar pero él tiene mucha razón porque él quería hacer que los sordomusos no solamente supieran la letra sino que sintieran la vibración del baile es notable que alguien sea innovador que no sea imitador que siga a los otros porque siempre tiene que ser solo señas y no puede ponerle no sé de su parte llevar su forma su interpretación de la música a la gente que no escucha que los encuentro notables los felicito la gente que no escucha la forma de comunicarse aparte del gesto es la intención que se le va poniendo eso lo demuestra de esa forma no es que el tipo sea solamente histriónico es como llegar a una mayor comunicación y creo que lo hace fantástico me parece que es un aporte gente cuenta para la gente y también tú vas al GAM en este minuto y hay unos tours que hacen gente no vidente para gente vidente me parece súper interesante y súper importante lo que están haciendo oye hay muchas acciones que se están dando para generar inclusión con la gente que es sorda de hecho una telespectadora que se llama Carolina Villanueva me escribe que en Lollapalooza hubo un casting para intérpretes de señas para poder estar en algunos conciertos y contarle a la gente de lo que se está pasando con el tema de la música ¿te parece que él está haciendo un trabajo interesante en ese ámbito César? yo siento que insisto a mí me parece que está bien pero a mí me parece que verlo yo vi el video completo y me parece que al rato era como excesivo yo sé que no lo hizo para ti no lo está haciendo para ti no lo está haciendo para mí lo tengo claro pero siento que no lo está haciendo para mí lo está haciendo para una persona que tiene una capacidad diferente pero siento yo que no es a mi juicio es excesivo a mi juicio de él es excesivo yo he visto otra gente en otras instancias que ha hecho lenguaje de señas y lo hacen dentro de lo correcto aportándole un poco no pasando la línea aportándole un poco pero que es lo correcto yo creo que cada uno tiene su interpretación y para qué ser más de lo mismo por el fondo es una diferencia y lo que es que no sienten en ningún momento ustedes piensan que cruza la línea como que es demasiado que se sienten además que ojo 3x2 está interpretando música está interpretando música no solamente no está leyendo un texto repitiendo un texto y la música se siente con el cuerpo además que tú eres duro tú eres duro empiezo para bailar el problema todo hay otro tema levantemos la mano chiquillos por favor no lo que estaba diciendo es que de verdad yo encuentro que mira no solamente hay que pensar en la gente que quizás tuvo algún problema en los oídos o que nació sordo sino que también hay muchas abuelitas hay mucha gente a la tercera edad que no escucha nada que uno llega no es cierto están en el living pero con la televisión absolutamente a todo volumen y aún así no escuchan bien creo que esto no solamente lleva un mensaje y una interpretación sino que creo que lleva alegría también para que hacerlo tan como correcto como dice César que quizás está como en los límites de quizás no hacerlo no pasarse la raya más fome más no sé más serio a mi parece que el orden no siempre es fome yo creo que yo insisto yo he visto interpretaciones y lenguaje de señas en una canción y he visto que lo hacen muy bien y que se entrega el mensaje y todo pero me parece que estar en la delgaña cuando ella cruce esto pasa a ser casi como que yo lo vi y dije esto es una broma la primera vez es como que es una broma hemos visto muchos casos de gente que está por ejemplo en lo invisible como decíamos leyendo el tiempo y que saltan al primer lugar a la primera fila el caso por ejemplo Eduardo Fuente Eduardo de la Iglesia que trabajaba leyendo el tiempo y hoy conduce en programa Rubén mira primero que lo primero que tengo que decir estoy feliz con la que hay de acá al lado ya que lindo cambio joder que lindo gracias y lo otro que me parece genial lo que hace este tipo ahora claro un magister en baile no creo que tenga ya pero me parece genial pues sabe que la gente pueda ver como se expresa frente a la cámara como baila le hace ahí su gesticulación más el baile y los cuentos genial ese sería mi aporte frente al tema excelente muy buen aporte excelente chiquillos vamos a cambiar de tema porque atención después de que mucho gusto durante mucho tiempo estuvo peleando ahí el tercer cuarto lugar pues bien ha saltado a la primera línea teniendo el primer puesto durante algunos días de la semana pasada que pasa en la televisión matinal quien es el gran perdedor bienvenidos tiembla bienvenidos tenemos un informe frústamos contento con mucho espíritu en el programa si la televisión es una cosa de tiempo si toda esta semana la semana pasada también nos fue increíble así que estamos súper contentos luego de atravesar difíciles momentos en cuanto a sintonía mucho gusto vuelve a la pelea matinal luchando codo a codo por el primer lugar tras una serie de cambios el programa de Mega parece haber encontrado la fórmula para combatir de igual a igual en la dura batalla por el rating en las últimas semanas el programa liderado por Lucho Jarekaterin Salosni ha tenido un sorpresivo repunte en audiencia peleando palmo a palmo con los demás matinales por el primer lugar ¿cuál es la fórmula para poder liderar en las mañanas? siendo un matinal hay que estar muy atento a lo que la gente espera de ti y hay que hacerlo sin pudores hay que hacerlo con valentía y acercarse a la gente a una cuestión de actitud y si lo estamos logrando por lo menos esta semana nos ha sonreído las cifras nos pone contentos es un trabajo como titánico no es fácil y lo mejor yo creo que acá hay súper buena onda en el equipo hay buena onda con los que estamos ahí en el panel en el escenario y eso también se transmita a la gente yo creo que es respuesta a un compromiso que tenemos con la gente se agradece pasarlo bien el sentido del humor que tenemos es maravilloso entonces yo creo que eso también a la gente lo agradece mucho últimamente hemos visto como mucho gusto se ha caracterizado por los largos minutos de desorden y entretención entre sus animadores y panelistas si hasta el compuesto abogado Daniel Stingo lo hemos visto realizando travesuras junto a Pati Valdonado ¿será esta la mejor arma del matinal de Mega? yo, mire yo he peleado siempre y voy a seguir peleando por el humor yo creo que el humor es fundamental en un matinal la gente está cansada un poco se cansa de tanta noticia negativa y la noticia negativa la pasan a las 9 de la noche a las 12 de la noche a las 1 de la mañana a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana a las 9 de la mañana o sea la misma persona que murió a las 10 de la noche lo pasan 20 días igual entonces pongámosle un poquito de color a la mañana también porque riámonos un poco ¿cachayo? yo creo que es es un poco mi forma de pensar que hay ganas y que hay respeto también por las distintas personalidades y yo creo que eso insisto se refleja en pantalla y obviamente se transmite la gente se entretiene mucho con nosotros pero también se informa es como un mix de cosas pero creo que lo más importante es que lo estamos pasando bien estamos divirtiéndonos entre nosotros yo creo que eso también se se traspasa y y de repente no sé pues caemos en en hacer locura y que a la gente le parecen graciosas también vemos como Luis Jara es el centro de las burlas por su pasado con unos kilitos de más o los bailes de Pati Maldonado al ritmo de Nene Malo un inesperado renacer de mucho gusto que pone la batalla matinal más reñida que nunca como se toma en este despertar sus pares de la competencia el tema el tema de la sintonía depende del depende también del estilo del programa nosotros tenemos un programa que no no tenemos por ejemplo farándula y otros programas tienen pero eso es una opción son distintas formas de entretener y acompañarlo nosotros más de servicio también tenemos más denuncias y en el mucho gusto claro yo no lo veo por razones lógicas pero si ellos quieren abarcar el tema de la entretención y eso está bien yo me alegro que los programas hoy día ninguno tenga o sea depende del día el que gane me parece bien la pelea entre los matinales sobre todo es muy dura durante todas las mañanas estamos separados por décimas en el rating y obviamente nadie le puede desarmar al otro queremos que a todos nos vaya bien obviamente alguien tiene que ganar nosotros queremos ganar pero si ellos se están se están rearmando entonces nos invita a todos a rearmarnos y a reforzarnos también para seguir en esta batalla tras una completa reestructuración en el matinal del canal de Vicuña Maquena parece haber encontrado la dinámica perfecta para luchar día a día por el centro matinal lograrán mantener en el tiempo la fórmula ganadora es que esto es diario no hay plazos así estipulados esto es diario esto es todos los días una batalla muy rica de dividirla en particular yo me siento muy comprometido con el proyecto y me gusta me gusta hacerlo y espero que el público nos siga acompañando el compromiso lo tenemos nosotros con el público y hay que tener paciencia en la tele quienes hemos trabajado con muchos años en la televisión sabemos que esto no es de un día para otro estamos construyendo un espíritu de mucho gusto que nos gusta a todos a todos nos convence así que estamos agradecidos con los números y con la gente creo que el humor te da tantos beneficios en la vida y por qué no decirlo con un programa de televisión como el que tenemos también un repunte que viene a arremeser la dura batalla matinal como reaccionarán los demás canales frente a la arremetida de mega yo creo que la clave del éxito es bastante esporádica también de repente uno está muy bien está dándole el palo al gato como se dice y achuntándole con lo que la gente quiere ver y de repente no pero está también en el gusto del público y el espectador de repente que te entretiene algo y de repente no uno por eso existe al final este como zapping televisivo Katy, Salosni, Lucho, Jara la verdad son los número uno y yo me imagino que debido a eso también pues se supieron reinventar también está la patia ahí que es un pilar fundamental y ese barco ha navegado muchísimo los animadores hoy día se están construyendo hay que construirse desde la calle yo creo que la gente se cansó de muchas cosas pero no está en poder y así como está en poder se cansó también de ver al animador encerrado en cuatro paredes que está muy cómodo yo creo que el animador tiene que hoy día ser un puente entre las necesidades de la gente y la televisión y yo creo que eso lo han sabido hacer súper bien se dieron cuenta que la fórmula al parecer no es ser tan amarillista no es tanta prensa fuerte asesinato y todas esas cosas sino que es darle un poco de entretención a la gente sobre todo por lo que hemos pasado últimamente que a Chile no le ha tocado nada es fácil entonces la gente se quiere entretener y al parecer esa es la fórmula que está entregando mucho gusto una fórmula un poco más cercana como ellos dicen semana a semana vemos como la competencia por quedarse con el cetro de las mañanas se torna cada vez más difícil quien logra raguearse con el ansiado primer lugar matinal del fango del barro salió el matinal de mega del último lugar hay que decirlo y tiembla bienvenido ¿qué está pasando en canal 3 el boguito? para decir boguito lo que he pensado por la cámara para decirlo yo puedo contar el verdadero motivo de por qué mega está saliendo del fango porque también puedo contar que en este minuto y hace varios días en canal 3 se están corriendo en círculos desesperados por el rating matinal y que ya han anunciado medidas de emergencia también puedo decir a ver acá hay factor importante hay un matinal y en si dos matinales tengo que decirlo que es mujeres primero y mañanero de este canal y me pueden llamar que soy chupa media lo que quieran pero son matinales que llámeme como quiera pero yo que consumo televisión y como analista de televisión puedo decir que son dos matinales que marcan la diferencia yo creo que la gente está súper aburrida de tener lo mismo veo un canal el otro canal el otro canal y veo lo mismo y acá se entregan datos anexos se entrega otra visión de la noticia que es lo que está haciendo mega ahora hay un hecho de que no nos podemos hacer los locos y perdónenme si mega el año pasado que nosotros hablábamos de que ese matinal estaba pero era un fracaso pésimo no marcaba ni un rating estaba en cuarto lugar y ahora estaba superando el cuarto lugar ya salió el cuarto hay un elemento que el año pasado estaba en mega que ahora no está y ese es el señor Serrano Barrera cuando César estamos hablando de hechos mira el rating reventando al compañero gracias me siento como en casa gracias gracias no es mi trabajo que te sientes en casa apartamos de ahí pero si César es un hecho César está y va pésimo gracias por la bienvenida muy bien pete pete o sea está diciendo que podría ser como Jetta una cosa no sé si Jetta solo le voy a decir una cosa yo sé efectivamente porque mucho gusto está subiendo en rating yo le pregunté a la gente de allá los ubico un poco y me contaron que efectivamente están soltando la mano en el contenido si ustedes se dan cuenta vamos a hacer un análisis un poquito más si es sesudo si se quiere así se dan cuenta ya no están pendiendo con el contenido grave de la señora que tiene el problema de último minuto el móvil que fue polémico la tela de juicio y que se ponían los periodistas también al estar en la calle ahora están haciendo mucho más cercano mucho más buena onda desde que se dieron cuenta que en un móvil de Luis Jara efectivamente él tenía buena relación con la gente se despeinaron y lo más importante es que no todos está pasando por los animadores el yoísmo es algo que le afectaba duramente al material mucho gusto y eso lo sabe la gente que está ahí que todos digan oye a mí me pasó esto todo yo 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 eso hacía que el rating se hundiera es que a la gente no le gusta la autorreferencia tanto o sea que para eso no es la gente habla con su vecino y no ve televisión tal cual queremos el análisis televisivo de Rubén Gilke y luego de William Gates muchas gracias lo primero que tengo que decir es que ahora yo veo mujeres primero lo primero ¿por qué lo veo? porque a la teoría la mujer fundamental de mi pubertad que la ciudad ¡no! 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 ¿cómo dice eso? ¡no! 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 No! Si yo soy jovencito tengo 22 ya otra cosa yo creo que un factor humador es fundamental en la mañana porque yo soy de los que me levanto en la mañana por ejemplo voy a clase ya te ir a clase y pongo un matinal y es típico que siempre muestran la señora a la bebé en esquina que tiene problemas, qué sé yo. ¿Por qué es la señora de la vida? Eh, digámoslo, digámoslo, yo quiero hablar bien. ¿Dónde está de vieja la señora que no está viviendo? A la señora que está en la casa, que le está haciendo el almuerzo, al hijo que se va a ir al colegio. Bueno, esa señora tiene, hay que darle humor a la televisión que creo que es lo que le falta, y que es lo que tiene este programa, por ejemplo, que no tienen otros que tratan de hacer humor, pero no pueden. Bueno, eso sería de acuerdo. ¡Ay, qué ruido! Muy importante, muy importante lo dice Rubén, del humor. ¿Por qué le ha ido tan bien y se ha mantenido por tantos años? Por ejemplo, Morandé con compañía, programas así. Porque la gente, de verdad, que las noticias están cargadas de drama. La gente tiene problemas en su trabajo, muchas veces problemas en la casa. Entonces, uno no quiere ver más drama, como es muy bien decía Guaguito, es más de lo mismo. Entonces, creo que un programa se desordene. Entre ellos lo pasen bien. Cuando uno lo pasa bien en el programa, la gente lo está pasando en su casa. Hay tanta gente sola, solo tiene con qué conversar, que son viejitos, etc. Están haciendo el aseo, y qué rico ver que alguien lo pasa bien y tú lo pasas bien en el programa. Solo hay que añadir, solo hay que añadir, que también le doy a mucho gusto, porque el bienvenido le está yendo como el ajo hace harto rato. ¡Conferencia de prensa para William Gaze! Vamos, todos, conferencia de prensa. ¡Conferencia de prensa! ¡Me da la puerta al micrófono! ¡El micrófono! ¡Un minuto! Quiero saber lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Ah, pero espérate, vas a preguntar. Sí. Sí, puedo hablar. Hacer que sea más que usted vende. Usted vende, usted vende. ¡Me cariaron! ¡Ella vende! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Caquita desgraciada! ¡Porque todo este rato va a ser una pregunta! Hace años que espero este micrófono. ¿Tu cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Qué prende la luz? Hacer esos charnos. Ahora la tres, Pablo Venera. ¡Guaguito! La tres, está. Muchas gracias. Estáis rica, Kenita, estáis bonita. ¡Estáis bonita! Ya, por permiso. Kenita, yo quiero ser así. ¿Cómo lo hago? Esto es mi tiempo, así que me voy a dar todos los tiempos. Como en Raga, el hablo lento. ¡No, no, no! ¡Quince segundos! ¡Quince segundos! Guaguito, ¿qué iba a pasar con el matinal del 13 cuando llegue Tonka? Yo creo que se da la vuelta la cuestión. ¿Quieres que responda? ¡Y para eso, oye, espera! ¡Y eso! ¡Para eso! ¡Para eso, jodioto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias, gracias, Mili! ¡No, qué muñera! ¡Me tiro por el respalín! ¡No, no, no! ¡Me tiro por el respalín! ¡Gracias, Mili! ¡Gracias, Mili! ¡Hace rato que espera el micrófono y no va a lo pasar! ¡Qué pobre, güey! ¿Sabes lo que pasa, Willy? Te voy a responder esa pésima pregunta que hiciste también. ¡Se me hagan preguntar! ¡Me salió adentro! ¡Willy, estás muy delante! ¡Hoy está a su principio, Carlos! Willy, ¿sabes lo que pasa? Justamente usted tiene una estrategia con la llegada de Tonka a Tonksy. Porque si bien ellos querían el lunes presentar todo el matrimonio, imágenes exclusivas, el lunes van a tener a Tonka sobre el escenario, van a estar ahí, van a mostrar imágenes que a ella le pidieron que grabara de su boda, ¿cierto? Que Tonka aún no ha confirmado que las va a mandar, que las va a entregar, porque ellos tienen como un programa pauteado en torno a la imagen, al matrimonio, a nuevos antecedentes, a nuevos detalles, a historia de Tonka. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es como un docu-reality? Sí, ella grabó una especie de docu-reality primero, acá en Chile, y después con imágenes más caseras. ¡Qué serio! ¡Pero espérame! ¿Se dan cuenta que puede darse vuelta la tortilla? Sí, pero ¿qué es lo que pasa esa tortilla? ¿Cuánto dura? ¿Un día? ¡Es rico dar vuelta la tortilla! A ver... ¡Mapos, Genio! ¡Cuándo uno hace omelette! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Eso dura... ¡Viva la universidad! ¡Viva! ¡Oiga! ¡Me estresan! ¿Se pueden ordenar ya que la animadora está muy desordenada hoy día? ¡Por favor, déjeme su punto! ¡Es que viene! ¡Eh! ¡Ginquillo! ¡Ginquillo, ¡que viene! ¡Omelette! ¡Omelette! ¡No, ponga la omelette! Genio, orden. ¡Ya! ¡Eso va a durar un día, día lunes! ¡Oh, pero ponganla con mucho! Entonces, los cerebros... Rubén, ¡por favor, te me callas un segundo! ¡Los cerebros! ¡Oh, ya no puedo! ¡Uy, Agüita, también! Si me dejan trabajar, yo hablo. Si no me dejan trabajar sin cosita. ¡Uy, Agüita, aprovecha! ¡Hoy es tu día! ¡Es que eso! ¡Es que eso! ¡Vamos, Agüita! ¡Vamos, Agüita! ¿Qué es lo que pasa? Los cerebros del matinal dicen ya, perfecto, vamos a tener a Tonka, nosotros el lunes podemos contar nada nuevo, porque el solo hecho de tener a Tonka en pantalla nos va a servir. Entonces, guardemos el material nuevo para el martes y guardemos otro material nuevo para el miércoles. Ellos lo que quieren es, a raíz de la boda de Tonka Tomisi, reencantar al público matinal toda una semana, prometiendo toda la semana cosas nuevas al otro día. Oye, no alcanzamos a tirarlo hoy día, Agüita, pero mañana les mostramos esa foto de, no sé, la liga de Tonka Tomisi, por ejemplo. Y así reencantar al público durante una semana, ya a la subsiguiente no les va a seguir sirviendo el tema, pero ellos piensan que así van a poder enganchar al público. Pero, ¿saben qué? Y otros temas... Me gustaría decir algo, yo pienso diferente. Creo que sí está la novedad, claramente, de que ella se casó, de que quizás trae imágenes nuevas, de que seguramente le van a preguntar y va a contestar, vivencias, etcétera, etcétera. Pero cuando esa novedad pase, igual yo siento que al público, que sigue a Tonka, por muchos años y que le tienen mucho cariño. Y en ese sentido estoy bastante de acuerdo con Willy, de que Tonka quiere su público. Era muy inteligente. ¿Ahora qué es más? ¿Ese público se pasa? Willy está como una cliente de su casa. Willy, se ha sacado. Perdón, perdón, perdón. Gracias, permís, permís. Pero Willy, no. ¿Pero qué es lo que te va a pagar? No, no, Willy. Una reestructuración de panel, porque en el mega le dieron gente nueva, que se venen. O salga guaguita, que llega una cigüeña. Yo te voy a decir algo que pasa en bienvenido. Nosotros en la semana comentamos que efectivamente el matrimonio de Tonka Tosumín no es real, porque hasta el día de hoy no está casada por la ley acá en Chile. O sea, una gran estafa, digámoslo así. Y lo dijimos acá. Dijimos que esto estaba más o menos mancomunado, todos sabían que esto no era así, pero que igual iban a hacer el show. ¿Qué está pasando internamente en bienvenido? Parece que va a haber corte de cabeza después de lo que contamos nosotros, que es la peor parte de la noticia. Y en este corte de cabeza, en este cambio de proceso interno, efectivamente van a haber varios cambios. Y entre estos parece que hay algunos panelistas que ya no van a estar ahí y que habrá algunos periodistas que ya no van a estar ahí tampoco. Entonces, esa reestructuración hace caso a lo que dice un poco Aguito, que quieren estirar este hecho, quieren estirar esta noticia, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, efectivamente. El matinal del 13 ya no se adecuó, ya no fue mutando, yo le tenía más fe y no he tenido la capacidad, simplemente. Es que ¿sabes lo que pasa? En los otros canales, acá en la red también, ha habido como refuerzos de nuevos integrantes a los elencos, como que se están poniendo rostros, incluso en TVN también, como gente de verdad con una crevilía, entonces creo que ahí faltaba algo. Willy, ¿tú deslizaste algo? Estoy mal, yo, Rodrigo León. No. ¿Usted dijo algo de la cigüeña? Sería lindo, ¿no? Sería, ve, la guaguita está llegando, sería bonito. Yo creo que es una alternativa, ¿por qué no? Cuando alguien se casa, ¿qué pasa? Tiene guaguita después, ¿o no? Ya, pero espérate, eso fue tan rápido. Pero espérame, tú estás diciendo. No, no estoy diciendo nada. Tú estás diciendo. Ahora hay que hable, ahora hay que prestar el micrófono. Es lo que quería, ¿no? ¿Estás insinuando que Tonka podría estar embarazada? ¿Y por qué no, si está casada? No, yo creo que lo que Willy está insinuando es peor aún. ¿Cómo? ¿Cómo peor? Yo lo que siento que tú, o sea, no lo peor aún. Lo que Willy está insinuando en este minuto es que Tonka sería capaz de embarazarse. ¡No! 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 Eso es lo que acabas de decir. ¡No! Eso es lo que acabas de decir. ¡No! Mira, para acá va la tía, te juele de 20 metros, así que ojo, niñito. Escuchen, yo no he insinuado eso, no he insinuado eso. Yo digo que posible, si se casa, tiene todo el derecho a consultar una familia. ¿O no, Kenita? Sí, obvio. Aparte, llevan más de 10 años de relación, que no sería raro que tuviera una guaguita luego, por más que se casaron. Oye, me llega un mensaje del matinal. ¿Qué dice? ¿Que te vayas a dónde, me dice? ¡No! ¿A la punta de él? No, no, puedes ver mi fuente, mira. ¿Qué dice? Pero lee, pues guaguita la gente. ¡Ya fué, que la cosa! ¡Ah, ya! ¡Pero no va a ser! ¡No, pero él estaba mirando las juntas! ¡Ah, que lo hace en su casa, guaguita! De la gente del matinal, que siempre nos ven en pauta, me preguntan, me dicen, oye, ¿y el ego de Martín? ¿Cuándo van a hablar de eso? ¡Oh! ¡Anda insoportable! ¡Ah, tan buena onda! ¡Cacha! ¡Cacha! Me dicen, mira, cacha, y le hace mi fuente de Canal 13, ¿eh? Cacha que cuando fue a Valpo, a diferencia de siempre, escribe separado, por favor. A diferencia de siempre, pidió quedarse en un hotel especial, no con todo el equipo. Y el ego de Martín, según esta fuente, es lo que le estaría pasando la cuenta a la interacción que hay entre los personajes y la diferencia que estaría pasando con mucho gusto, que es que hay una gran onda. No crees. Yo solamente estoy dando la información. Es que, ¿saben qué, chiquillos? Ya la tele no son los animadores, son los equipos. Sí, pues... Ya no es como antes. Yo quiero decir algo. Diga, desde la industria. No, Rubén. Rubén, ahora viene la palabra seria. Yo creo que... El tema de momento. Fíjate, Rubén, aguántame un segundo. ¿Me informan que Martín Cárcamo estaría pololeando? ¡No! Ah, no sé. Ya vamos a ampliar esa información. No sé. No, bueno, pero cerrando el tema, yo creo que no sé qué se cagacean tanto los directivos. Al final yo creo que el matinal que gana es el que logra tener alguna diferencia. Así de simple. Porque son todos iguales y el que no logra la diferencia, le va bien. Por eso es mucho gusto ahora ver que quizás le está yendo bien porque es donde tienen humor y la gente quiere reírselo. Eso sería el mismo. Oye, en todo caso, los matinales siempre es como de tal hora hasta tal hora hacen una recreación de una historia de amor. De tal hora hasta tal hora la cocina. Al final son casi siempre lo mismo. Yo creo que más que cambiar quizás las personas, deberían cambiar la sección. Oye, pero a mí no nos mantenemos en el rato de Guaguito y Martín Cárcamo. Creo que ya ha entretenido lo del matinal y todo, ya me latió un poquito ese tema porque no hablamos de Martín Cárcamo. Creo que de verdad. Yo tengo una idea. Preguntemos quién lo maquilla. Preguntemos quién lo maquilla. Preguntemos, sé. Quiero saber todo. Guaguito, ¿qué informaciones manejas de Martín? Además de ese mensaje bastante diseñero de alguien del equipo. A ver, yo tengo que decir, yo mi experiencia personal con Martín Cárcamo, tengo que decirlo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mi experiencia personal de periodista, no sé. Ah, es muy buena onda. Martín siempre ha tenido muy buena emoción para hablar conmigo. Perdón, no es mi culpa que ustedes no sean rubios naturales como nosotros. No, no, no. No era como un monerito. No era nada con tu pelo. No, no, no. No, no, yo tampoco sé. No, no, ya hablaba con el resto. Pero el tema es que he tenido muy buena onda con él, eso caso aparte. Pero acá, del equipo me dicen que efectivamente, desde que él vive la separación, como que vive un proceso de... Me lo dicen esas palabras, como de desatarse. ¿Ya? Y en ese desatarse empieza a generar... Ah, pero qué bueno. Mira, la música mística ahora de la personalidad. No, me acaban de pasar este papel. Pero espérame, espérame que mitad. ¿Los números lo hacemos el tiro o esperamos la...? Bueno, no, solamente quiero decir, a raíz de lo que dijiste tú, que me acaban de pasar el nombre completo y el año de nacimiento. Por ejemplo, uno calcula este año, que es 2014, y se calcula, bueno, con varias técnicas, como en la etapa, el periodo en que está la persona. Y Martín me da un cinco. Y curiosamente el cinco es una persona que busca la libertad en este periodo. Oye, hagámoslo con la pizarra. Mucho movimiento. Sí, hagámoslo con la pizarra. ¿No te lo puedes traer en la pizarra? Sí, pero ¿cómo sale una pizarra? ¡Garra! ¡Jorgito! No es raro lo que tú estás diciendo. Aguántate la queñita. ¡Jorgito, trae la pizarra! ¿Dónde estoy acá? Oye, vamos a hacer la pizarra con Kenita Numerología, pero vamos a ir a una breve, breve, breve tanda comercial. A la vuelta, Kenita, analiza la vida amorosa de Martín y mucho más. No te cambies, déjame el canal. Ok. Ahí. Ya volvemos. Estamos de regreso con el tema del momento. Estamos analizando la situación sentimental de Martín, Cárcamo y María Eugenia Larraín. Kenita, vos, nos va a ayudar con los números. Kenita, adelante. ¡Ah! ¡Pase por fin, Miso Bindi! ¡Kenita! ¡Qué sensación! ¡Bravo! ¡Pero que le traje a la persona! ¡Pero que le traje a la persona! Oye, no me dijeron, no me habían dado esta sorpresa. Bueno, pase por caja, hay un bono. Ah, un bono no es malo, ya. Oye, ¿tía lo firmó una cosa, tía? ¿Lo firmó? Sí, me gustaría. ¡Qué patrero! ¡Mi ayudante! ¡Qué patrero! ¡Un aplauso para el ayudante! ¡Bravo! 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 De toda esta encarnación para los que creen en la reencarnación. Ahora, según el año en que uno se encuentra, se calcula con la fecha de nacimiento también un número que es el periodo actual, que tú vas a vivir esa energía y esa vibración todo este año. Martín, calculando su fecha de nacimiento, da un periodo 5, ¿ya? Y esto quiere decir, el 5 habla de una persona versátil, que muchas veces tiene que tener cuidado con, por ejemplo, la agresividad, que puede ser no con otras personas, sino que con el mismo, o que sea, que este periodo esté un poco más intolerante. El 5 tiene que trabajar la impaciencia, generalmente. Profesora, disculpe. ¿Sí? El tema de la versatilidad, de trabajar con uno mismo, ¿tiene que ver con el ego también? ¿Trabajar con el ego? Puede ser, hay un tema de impaciencia, intolerancia, lo que pasa es que el 5 está representado por el pentagrama. Y ustedes, si incluso se han fijado todos los números, tenemos que decir que pueden estar bloqueados, tienen el aspecto donde están bien y el aspecto bloqueado, y tienen ciertas características que obviamente son opuestas. Ahora, si el 5 es el pentagrama, estas puntas lo hacen ser muy versátil por un lado, ¿ya? Pero por otro lado, estas mismas puntas pueden traer un poco de agresividad. De hecho, no es casual que la gente, todos estos grupos que son extremistas, ¿no es cierto? Que están en la violencia, o satánicos incluso, usan este pentagrama invertido, ¿lo han visto, cierto? Sí. Ok, es por eso que se representa, los símbolos son muy importantes y aunque ustedes no lo crean, hasta los billetes de dólar, ¿no es cierto? Uno de los países y potencias más grandes del mundo, como es Estados Unidos, usan símbolos. Si ustedes miran el billete de dólar, aparece una pirámide, aparece el símbolo de un ojo. Exacto, los símbolos son muy importantes porque también tienen vibración en el universo. Entonces, lo que yo decía, a raíz de lo que dijo Guaguito Teinosa Comerciales, es que el 5, efectivamente, no solamente tiene que trabajar la impaciencia, sino que además es una persona que tiene que estar en movimiento, que se vuelve altamente curioso y que ama la libertad. ¿Podría irse del matinal o no, profesora? ¿Podría irse del matinal como que está así como conociendo otras cosas? ¿Llegaría a irse quizás? El 5, estaba calculando las triadas a ver si el 5 aparecía en alguna de sus triadas de... pero no, por lo menos en las que alcancé a calcular, no me aparece, sí solo en su periodo de vida actual. Seguiría ahí, digamos. Es que el 5, dice, habla de movimiento, podría viajar mucho, el 5 es el viajero, el 5 es el aventurero. El 5 además ama la libertad y no es casual que quizás esté solo, pero por otro lado, en su periodo constante, para redondear la idea, después vamos a la sesión de preguntas. ¿Tía? Sí. Una consulta. ¿Tía? 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 Ay, no, no salió hasta tierno. ¿Qué iba a hacer, tía? En la parte... Oiga, tía, ¿cómo se lleva con las compañeras? ¿Los números pueden decir eso? Porque tiene dos compañeras, una que reemplaza, otra... ¿Y cómo se lleva? Mira, generalmente los números son indicadores, ojo que esto no es magia ni adivinación ni nada, simplemente son indicadores. No es absoluto. Tiene un número 2 en el periodo constante que él tiene de vida, a raíz de su un hombre completo y su fecha de nacimiento me dio dos, según los cálculos. Esto habla de una persona bastante contenedora, un hombre que sabe escuchar, pero también podría ser muy dependiente y tener problemas de autoestima. Eso es lo que tienen que trabajar los números 2. Así que me parecería a mí que debería ser un... ¿Un poquito inseguro? Un buen... Sí, sí. Los que... ¿Hay inseguridad? Los que tienen muchos unos son las personas que tienen un ego muy alto, si es la pregunta que ustedes me han dado. Yo no le encontré unos, ahora todos tenemos un poquito de ego, si no nos estaríamos ni siquiera vivos. Pero inseguro. No, no. Que nada que sea inseguro, siendo que le va bien en Canal 3, es como raro que sea inseguro y que le vaya bien. Mira, lo que pasa es que Martín tiene un 4 en algún lugar ahí y también el nombre, es muy importante, la vibración, y él se hace llamar Martín. Martín parte con una M y la M es un número 4. Esto no es una persona rígida, estructurada. Cuadrado. Cuadrado. ¿Por qué se hace llamar? ¿Se ya lo bautizaron así? No es que se haga llamar. No, pero por ejemplo, yo me llamo Jennifer, pero me llaman Jenny. No, pero lo que pasa es que le ponía de Puerto Martín, pero él se hace llamar... Ma. Claro. O de otra forma, o Gordi, o... Claro, por ejemplo, tú te llamas William, pero te dicen Willy. Mi vida siempre es guaguito. Por ejemplo, a mí mis papás me pusieron María Eugenia, mi nombre parte con una M, pero me dicen Kenita, o ahora en este caso Kenita O. Cuando uno se cambia, por ejemplo, es distinto cuando a alguien le colocan Antonio, que es un 1, que es un líder, y le dicen Toño, Toño es un 2, es un seguidor. Entonces uno siempre tiene que definir qué es lo que quiere para su vida y qué energía quiere tener, qué vibración. ¡Gol! Un segundo, ponemos pausa a esta interesante conversación con Kenita O, porque Paloma Pizarro está en estos momentos en las afueras de Canal 13. ¡Palomita, qué guapa! ¡Quinta, Paloma! ¡La de amor! Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Intruso nos encontramos aquí, donde está pasando de todo. Porque si en un minuto hablamos de que Martín Cárcamo lo está pasando pésimo, el tema sentimental en la historia cambió completamente, porque ya se involucra con dos mujeres que no solamente tendrían en común a Martín Cárcamo, sino también que las dos son del mundo del maquillaje. Estamos aquí, pueden ver la expectación de la prensa, están todos esperando a Martín Cárcamo. Oye, se trataría de... Pueden ver, todos quieren saber quién es el nuevo amor de Martín. ¡Palomita, la información que nos entrega! Así que vamos a entrar y salga. ¡Palomita, no escucha! Sí, ahí lo escucho. ¡Gobueta, tenía una pregunta! Sí, a ver, la información que nos entrega Paloma es muy acertada, porque efectivamente, como ella dice, hace muy poco tiempo hablábamos del gran dolor de Martín Cárcamo, y ahora ha surgido el rumor, y en muchas ocasiones más que un rumor, de que él estaría viviendo una vida, viviendo una vida de conocer a nuevas mujeres, y entre ellas, como bien dice Paloma Pizarro en su móvil, tendrían en común el mundo del maquillaje. ¡Cómo no! Yo tengo la información, Paloma, y quiero saber si tú también tienes la misma, que hay una mujer a la cual se le vincula específicamente, no vamos a reservar el apellido, pero esta chica se llama Alejandra, una chica que es maquilladora y peluquera, pero de socialité, de algún modo, ella estudió en Australia, tiene grandes marcas, y según los comentarios que llegan, ella tendría una relación especial con Martín Cárcamo, no de pololos, de amigos muy especiales, hace aproximadamente ya tres meses. ¿Está rico o no? No es tan, mira, no estás tan equivocado, Willy, porque ellos se habrían conocido, porque ella trabaja en una marca, o sea, trabaja con una, oye, que ando tonto, con una marca hace rato, ay, que besado, con una marca publicitaria, en la cual Martín Cárcamo también es rostro, entonces ahí se habrían conocido, en ese mundo. Cuando ella hace como las campañas para esa marca. Ella trabaja en Chilevisión, ¿no? Ella trabaja mucho con marcas, no en canales, no, no, maquilla en canales. Paloma, ¿qué información manejas tú? ¿Cómo anda la chica? Nosotros también tenemos entendido que cuando viajaron a Valparaíso, ustedes saben que el equipo de bienvenido es muy unido, siempre van a todos lados juntos, pero esta vez por primera vez. Martín Cárcamo habría dicho que se quiere quedar en un hotel aparte que ellos. ¿Ah, mira? Todos nos imaginamos que era, porque se iba a quedar con esta pareja nueva que tiene. Ah, mira, que viene a confirmar lo que habíamos comentado también en el bloque anterior. Oye, Paloma, cualquier momento que salga alguien de bienvenido o cualquier novedad por allá en la dependencia de Canal 13, nos interrumpe y nosotros te damos el pase, ¿ok? Sí, le he avisado. Muchas gracias, intrusos. Oye, esta chica de la cual hablamos, César, tiene 33 años, tiene también un hijo, es separada, hay que decirlo, es separada, y yo tuve la oportunidad de ver una fotografía y de verdad aplaudo a Martín Cárcamo si es real, porque es muy, muy guapa. Pero, ¿sabes lo que a mí me parece extraño de todo esto? Que yo sé que efectivamente Martín Cárcamo estaba con intenciones de volver con su expareja. Entonces, si él estaba con intenciones de volver con su expareja, ¿por qué se involucraría, porque esto no está aprobado a 100%, ¿por qué se involucraría con esta otra persona? Porque yo sé que Martín Cárcamo es como el círculo cercano de amigos al menos, que no son muchos, son muy poquitos, les ha comentado que él tiene intenciones de retomar su relación de pareja, de que esto no se rompa definitivamente, piensa que él hace muy poco, no me quiero equivocar si fue hace un año o un poco menos incluso, él adoptó un niño desde Haití, y para adquirir esa adopción fue un proceso muy complejo que vivió él. Entonces, ¿en qué momento él va a dejar todo eso de lado por probar una nueva vida? A mí me parece raro. O sea que la respuesta a tu pregunta la dio el mismo Martín Cárcamo hoy en su matinal en Bienvenidos a las 10.14 de la mañana, porque justamente sus compañeros de matinal se hacen cargo de estos rumores que empezaban a circular ayer en distintos espacios de farándula y le preguntan, y Martín Cárcamo dice, a ver, yo soy un tipo soltero que estoy conociendo distintas personas, estoy saliendo, no estoy pololeando, pero estoy saliendo con distintas mujeres el día de mañana, cuando tengo un pololeo, cuando esté con otra mujer, les voy a contar. El aventurero, es que lo quiere probar todo, es un periodo de movimiento, mira, si él realmente quisiera volver con su mujer, es un consejo, como te digo, los números son indicadores, o establecerse con alguna persona, alguna polola, algo así, va a ser seguramente el próximo año que entre un periodo 6 que está regido por Venus, que es el amor, pero en este periodo yo creo que va a vivir más aventuras que va a estar de un de al lado para otro, va a probarlo todo, va a estar en esa vibración con el periodo 7. Que disfrute, se lo merece, a los chiquillos míos, bula nacional contra Mauricio Israel, el comentarista deportivo ayer estuvo en Mera y la gente se manifestó en Twitter. ¿Qué hicieron? Oye, así es, se manifestó en Twitter con todo en contra de Mauricio Israel, que él estuvo ayer en Más Vale Tarde para recibir un homenaje, hay que decirlo, yo mientras estaba el programa en pantalla, mientras la gente de Mera lo había recibido con abrazos y aplausos y se fue en medio de innovación. O el público que llevan ahí. No, pero dijeron que él cuando llegó al canal, la gente del canal de Mera lo había recibido con abrazos y aplausos, eso ellos lo contaron en pantalla, a mí me escribía gente que conocía a Mauricio Israel que había trabajado en él y me decía, de verdad, encuentro que es una vergüenza lo que se está viendo en pantalla, o sea, no pueden hacer un homenaje un tipo como él, pero porque la gente además reacciona en las redes sociales, yo sé que César está buscando algunos comentarios en Twitter que son bastante fuertes, lo están filtrando, había muchos comentarios en torno a la gran petición, él básicamente lo que va, aparte de recibir este homenaje, es a pedir trabajo, a decir, yo llevo mucho tiempo fuera de pantalla, mi vida es en la pantalla y yo al mundial de fútbol, la hora 2014, no quiero ir como un espectador, quiero ir a trabajar, quiero ir a comentarlo. Y eso también a la gente le molestó mucho y vaya como lo trataron en las redes sociales. Tal como dice el de la cuarta, fueron siete años sin que él pisara las dependencias de Vicuña Maquina 1348. A la salida de este late conversamos con él y esto fue lo que nos dijo. Intrusos. Yo no puedo juzgar a nadie, yo, a mí me llama mucho la atención simplemente que en el programa de ayer intrusos hayan dicho que no le interesaba a nadie lo que yo diga, entonces si no le interesa a nadie lo que yo diga, según los panelistas de intrusos, no entiendo por qué hay una cámara de intrusos acá, o sea, quiere decir que sí les interesa, que sí quieran hablar de mí, porque si no, no habrían mandado a la cámara, si realmente fueran consecuentes con lo que dicen, no habrían mandado a la cámara, pero yo entiendo que eso es parte del trabajo y yo no tengo nada que decirle a ninguno de los panelistas, simplemente me llama la atención que dicen, no me interesa lo que este señor tenga que decir, a quién le interesa lo que este señor tenga que decir, sin embargo, hacen la nota, hablan de ella y estás tú aquí día de nuevo conmigo, entonces, yo no tengo ningún problema en conversar con ustedes, porque no tengo nada, me da lo mismo, o sea, no es que me dé lo mismo lo que digan, sino que simplemente me imagino que debe ser interesante lo que digo, si no lo habrían mandado a la cámara de nuevo, si fueran consecuentes no lo habrían mandado, y probablemente mañana cuando presenten la nota, esto que estoy diciendo ahora lo van a editar. Bueno, pues no lo damos, Mauricio. Oye, a mí, yo le tengo simpatía a él, pero de verdad que fue bastante sorprendente lo que pasó en pantalla, fue como casi que el canal le rindió, como decía Guaguito, un homenaje, prestandole un poco espacio para buscar incluso una nueva oportunidad laboral. Yo pregunté en Mega qué había sucedido, digamos, como lo decía Guaguito, en la independencia, porque uno de la gente que está en pantalla, que tiene que un poco prestarse hasta el término de invitado, le están pagando un millón y medio, no viene gratis, hay que un poco bombearlo. A mí me contaron que tras cámara había mucha gente de verdad muy molesta en Mega. Mucha gente a la que hasta el día de hoy, aunque Mauricio Rey no lo reconozca, les debe plata porque les pasó plata en mano, digamos, le prestaron plata así. Y en las redes sociales claramente se manifestaron. Yo voy a leer un par de Twitter que yo encuentro que son muy entretenidos, por ejemplo, arroba guatón por ello decía, en la creación del mundo cuando Dios dijo hágase la luz, Mauricio Rey ya debía seis meses. Ayer comentábamos con el hashtag Mauricio al desnudo. Bueno, la broma más clásica de las redes sociales es que, obviamente, Mauricio al desnudo, nadie lo quería ver desnudo. Y un poco fue una oda a un invitado y que es lo que están haciendo en Más vale tarde. El público es algo que no sabe, es que al late de Mega les exigieron, los nuevos jefes, digamos, del canal, que tienen que cambiar su giro. La gente que veía el late antiguamente en Mega siente que ha cambiado. Va a seguir cambiando. Les pidieron que tienen que tener personajes famosos, personajes conocidos y que tienen que ser en este formato. De buena onda, de una oda, tratar de no hacer encerrón, a lo que pasó con Johnny Herrera, no meterse mucho, no volver a hacerlo. Toda esa situación. Entonces, el late ya perdió su género como tal, al menos más vale tarde. Entonces, a mí me parece que hicieron lo que le están pidiendo los jefes, hacer la pega, traer un invitado, sobarle el lomo, tratarlo bien. ¿Y por qué no? Si él puede negociar y estar en el mundial, bienvenido sea. Una televisión amable que la gente también pide. Antes de darte el pase, Kenita, Rubén, tú compartiste con él en el reality, me decías, antes de empezar el programa, que tenía algunas apreciaciones acerca de Mauricio. Mira, a mí en lo personal, yo nunca tuve problemas con él. Él fue simpático, buena onda, se veía un caballero creíble, muy creíble. ¿Le prestaste plata, no? No, no, le presté, quedó pato si le presté. Aparte, en el reality te asaltan antes de entrar, así que no voy a entrar con él. No, pero a mí me llama la atención algo como Mauricio Israel, que por ejemplo, en el reality, yo a mí me gustaba una chica, ya a otro chico también le gustaba la misma chica, y él iba a mí y me soba el lomo y me decían, no, dale, dale, si tú le gustes. Y después, yo ahora afuera, cuando pasó el reality, me daba cuenta que le decía lo mismo al otro chico, no, si no está ni ahí con él. O sea, aquí al que quiere, entonces eso me da a dudar un poco, a pesar de eso, igual le tengo mucho cariño y le mando un saludo si no me está bien. Oye, hay una parte del programa, solamente quiero decir este, que me pareció muy chistoso, un tuit de Incognitos Chile, que hay una parte del programa donde ponen un G.C. de Mauricio Israel que dice, me costó mucho mirarme al espejo, que hablaba luego esto yo financiero cuando se tuvo que ir, como que sentía vergüenza de él, le costó mucho mirarse al espejo. Y Incognitos Chile dice, me costó mucho mirarme al espejo, y a quien no con esa cara, oye, la gente se manifestó mucho, fueron uno de los trenes tipificas, hay que reconocerlo igual, con el hashtag Maruísa Hernández, no dice, por suerte, com, porque él lo dijo en la entrevista, por suerte mi hijo salió igual a mí. Y el tipo dice, bueno, el chiste se cuesta solo, dijo. La gente es así, es muy tranquilo. El late más vale tarde sigue potenciando las redes sociales, pero saben que con este tipo de invitados, claramente no van a recibir muchos premios, mucha buena onda. Un par de personas sí comentaron y dijeron, bueno, hay que darle una segunda oportunidad a este tipo, tiene una chance. Y él abiertamente, como decía Guito, fue a buscar pega. Él dijo, yo quiero estar vigente y si estoy en el Mundial, mejor. Ahora, yo sé que podrían haber posibilidades de conversar con él. Y efectivamente habrían instancias de que él vuelva a la pantalla y que mega sea esta casa de retorno. A mí me parece tirado de las mechas, pero si la opción está... ¿De tu experiencia, Willy, la televisión es así de sorprendente? Sí, yo creo que de repente es medio cruel también porque un personaje y todo el mundo lo está viendo un poco por morbo. Ahora la pregunta es la siguiente, la gente, si lo llegan a contratar, ¿lo van a ver por morbo? Porque es un muy buen profesional en su rubro. Eso quiero saber. Te quiero decir algo. Antes de que pasara todo esto y se supera todo este escándalo en el sector financiero de Mauricio Israel, él estaba muy bien considerado y era incluso adquirido por varias personas. Él no secuestionaba su parte, digamos, profesional. Y creo que se ha olvidado un poco eso. Yo no quiero ofenderlo, no tengo mayor... me cae bien, pero no tengo mayor relación con él de amistad ni nada. Pero sí siento que una persona no puede ser todo malo. O sea, ¿por qué...? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? La que estaba mirando la que no puedo hablar. No, pero... Es que mira, todo lo que es ser humano... Tenemos cosas buenas y malas, entonces, ¿por qué él tendría que tener todo malo? Y no puede haber ayudado. Efectivamente, yo vi en Leita ayer, no puede haber ayudado a personas que tuvieron que hacerse trasplante, ¿no es cierto? Y que gracias a una gestión donde él fue, al parecer, el cabeza de conseguir ese órgano, ¿no es cierto?, que necesitaba una señora, ¿por qué no poder hacer cosas buenas también? Independiente que financieramente era un desastre. María Eugenia, las personas somos de luces y sombras. No siempre las personas tenemos que mantener, a lo mejor, una forma de ver la vida y podemos cambiar. Es que no somos 100% luces y 100% sombras, todos tenemos de ambas cosas. Y así como hizo cosas muy malas, puede haber hecho cosas muy buenas también. Es verdad. No hay que desconocer eso, creo que... Chiquillos, tengo que dejar a Mauricio Israel hasta aquí para llevarlos a otro escenario, porque la pelea de Espertina está a punto, a punto. ¿Se acuerdan que antes hablamos de que las dos Carolina no estaban bien en rating? Pues bien, hoy está así, a la par con Mamá Mechona. ¿Qué está sucediendo con esto? Te lo contamos en el siguiente informe. El besmo así. No era secreto para nadie que la teleserie Las Dos Carolinas iba de mal en peor, es que incluso se pensó sacarla de pantalla. Sin embargo, estas últimas semanas, la novela de televisión ha tenido un rapunto inesperado, transformándose en tendencia de Twitter y acortando cada vez más la distancia con Mamá Mechona. ¿Será que el rating no da las cifras reales? Como todos pensábamos, son las redes sociales quienes dan a conocer los verdaderos fenómenos televisivos. Con un excelente rating en su estreno dominical, partió la teleserie de televisión Las Dos Carolinas. Sin embargo, al empezar la semana y corriendo a la par con Los Carmonas de TVN y Mamá Mechona de Canal 13, los números se fueron inmediatamente a rojo, marcando 6 puntos de rating versus 12 y 20 de su competencia. Yo, de teleserie, como que, yo creo que si todos tuviéramos la verita mágica, para saber de qué depende el éxito de una teleserie, los canales no estarían agarrándose el moño, tratando de apostar todo y rozando, cruzando los dedos para que funcionara. Sí, son circunstancias, la teleserie TVN está muy fuerte, Mamá Mechona también entró fuerte, entonces las circunstancias también le han jugado en contra. Las circunstancias que quieren para arriba son cuestiones que siempre han pasado y siempre van a seguir pasando, y ya van a ir la buena fortuna. Situación que trajo más de un dolor de cabeza a los ejecutivos de televisión, quienes ya estaban pensando cambiar el horario de la teleserie o simplemente sacarla del aire. Yo creo que no es bueno para la televisión cuando hay programas que no tienen buen rating. Nunca, nunca es grato que a un proyecto de un canal vecino, de amigos o colegas o conocidos, no le vaya bien. Pucha, así es el mundo de la televisión. Lo lamento profundamente porque es una buena producción, en general las producciones chilenas han mejorado una enormidad, son buenos temas, buenas actuaciones, buenas direcciones, entonces de repente me cuesta entender por qué algunos tienen bajo rating, no lo entiendo. De alguna manera la gente nota eso, se da cuenta que el grupo lo pasa bien grabando, entonces como que quieren formar parte de alguna manera un poco de este curso gigantesco que formamos todos en Mamá Mechona. No es tan grave, me parece que es importante trabajar, aprender de los errores o ver qué está pasando, pero no me parece un drama. Pero la historia ha dado un giro inesperado y hace algunas semanas las dos Carolinas se ha transformado en todo un fenómeno en Twitter. De esto sabe muy bien la actriz Carla Melo. A las dos Carolinas le va la r***, se nota en la calle, en las redes, en la gente, al público le encanta. El rating vale hongo y a chao. Ante esto nos hacemos la interrogante, ¿qué tan importante es el rating? El rating es una tendencia, el rating es una muestra, que son más de 400 o 500 hogares más o menos en distintos sectores socioeconómicamente distribuidos. No, el rating no lo es todo, por supuesto que no. O sea, marca una tendencia, pero no significa que todo el mundo tenga que ver lo mismo. Sí, porque las redes sociales tienen harto poder más de lo que uno piensa. Yo sé que tampoco hay que dejarse guiar por todo lo que dice. Pero solamente una referencia. Por eso yo insisto, lo mismo que pasa en otros lugares. Nosotros lo tomamos como una tendencia y esa es la forma en que nos miden. Bueno, existen de repente estudios de opinión y existen otras cosas que también van reforzando el tema de la sintonía. Hay mucha gente también y son millones de personas las que hablamos, porque un punto de rating en una teleserie o en televisión significa que son muchas personas las que te están mirando. Entonces eso habla de que el trabajo tampoco es malo. Pero me parece bien la campaña que están haciendo y los resultados, como tú dices, están al aire y pueden haber mejorado. Hay que escuchar el rating porque esa es la forma que tenemos nosotros de medirlo. Y otras cosas, por ejemplo, que las series extranjeras les vaya muy bien, ¿qué hacemos? ¿Nos cuestionamos por qué vemos series extranjeras? No. Yo creo que hoy día lo que manda es la entretención y en ese caso también tiene que ver con medidas estratégicas. Yo creo que hoy día, por ejemplo, lo fundamental de un noticiario central es la forma en que le entregan también el programa que viene antes del noticiario. Entonces tiene que ver con estrategia. Son las redes sociales quienes dan a conocer los verdaderos fenómenos televisivos. Yo creo que hay que calmar las ansiedades. La dos Carolina es un estupendo producto, más allá del tema de la sintonía. Y también se consideran las más de 500.000 descargas que tiene a través de Internet. Ahora, ¿hoy día es de qué en la tele te miden por rating? Yo hoy día no voy a decirles una cosa distinta porque esa es la forma en que nos miden nosotros y ustedes también. Que hoy en día hay mucha gente también que se expresa por las redes sociales, eso está clarísimo. Y no significa que sea un mal trabajo, muy por el contrario. La competencia que han tenido también es fuerte, gente que le puso empeño. A mí me parece bien. Yo la verdad es que no soy un cultor de las teleseries, nunca lo he sido. Hay teleseries emblemáticas que nunca en mi vida vi, entre ellas La Madrastra o tantas otras. Pero más allá de eso, me parece fantástico que exista un mercado para el mundo actoral chileno. Que además es muy limitado porque generalmente son siempre los mismos actores. Pero también existen otros fenómenos. Yo lo comparo, por ejemplo, con el éxito que ha tenido Mentiras Verdaderas, que es de su canal. Mentiras Verdaderas está en YouTube siempre. Y no es el programa más visto, está lejos del programa más visto, pero sí marca tendencia. Entonces también estos son un éxito comercial y un éxito en otros nichos. No siempre puede ganar. Yo creo que esa teleserie de las dos Carolinas se hizo con mucho cariño, con mucho amor. Gente que trabajó por mucho tiempo. Y bueno, es cuestión de suerte y de lo que el público elija. Me alegro, me alegro porque en definitiva se empieza a consolidar una edad dramática que ha estado muy cuestionada en algún minuto. Yo creo que ha tenido buenos referentes o ha tenido buenas apuestas, pero ha sido muy, muy cuestionada. La teleserie Mamá Mechona es la que más está sufriendo con todo esto. Partieron marcando 12,8 puntos de rating. Y hoy la sintonía es esquiva con ellos, dejándolos con 9 puntos. Yo creo que mientras cada producto de los diferentes canales logre de alguna manera posicionarse y cautivar a un público, creo que es súper bueno porque eso da pie para seguir generando más ficción. Entonces creo que nunca, para nosotros los actores, es mi visión, nunca es bueno un resultado tan lapidario, ni generar un monopolio de las teleseries, sino que siempre es buena la competencia. Además que es un producto súper distinto, súper diferente. Y cada persona se identificará con uno de ellos. Y eso es súper bueno, yo creo. O sea, diverso. Que bueno, me parece que mientras, o sea, al menos en rubro de nosotros, mientras más competencia haya, es mejor para todos porque se genera más trabajo. Así que bien. Yo creo que el tema del rating de las dos carolinas no ha sido un tema de producto televisivo. Creo que es una excelente teleserie que está dentro del género, que se cuenta bien, que hay buenas actuaciones. Yo siento que es un proceso de Chilevisión. Chilevisión necesita calentar pantalla, necesita fidelizar a una cantidad de público que obviamente TVN y Canal 13 tienen fidelizados hace muchísimo tiempo. ¿Será este el mejor momento que vive la teleserie vespertina de televisión? Debe preocuparse Canal 13. Yo creo que el esfuerzo que haga cada canal por revivir, realzar sus programas es absolutamente necesario, es válido y me parece bien. Bueno, sí, las redes sociales ya está comprobado que se han impuesto mucho en un público, sobre todo como un poco más juvenil, está repuntando. Pero es raro, yo te digo, las cosas que pasan con el rating es súper curioso. Es súper curioso, al menos hay un canal que todo le funciona, que nada le funciona. Este año en particular va a ser un año bien difícil para todos los canales, donde vamos a estar todos compitiendo casi igual a igual. Y hay que tratar de salir adelante, ojalá con armas que no dañen al resto, sino que sea simplemente con el talento de cada uno. Creo que es una estrategia súper válida para agarrar más audiencia, me parece que está bien, creo que son todas sanas y todas bienvenidas. La cuestión de tener parrillas calientes, cómo te entrega, no sé, hay una mezcla, pero claro, repuntó quizá un par de días, pero después se va a emparejar otra vez. ¿Quién la lleva ahí sin duda a este BN? Lo que yo veo desde adentro, te puedo comentar como actor del área dramática del canal 13, es que se ha dado un paso al frente, que se han logrado cosas que era empezar a posicionar una teleserie nuevamente en el horario expertino, y empezar a competir nuevamente, y en ese sentido dejar mejor posicionada la noticia, el noticiario, ¿cachai? Yo siento que no es un tema de calidad, sino que simplemente es un tema de que la gente empiece a entender que Chilevisión está fortaleciéndose como área dramática y está haciendo buenos productos. Y nuevamente la televisión nos enseña a que no se debe gritar victoria, antes de tiempo, hoy es las dos Carolinas quien recupera, terreno por las tardes. Pero, ¿cuánto durará esto? Porque su éxito se muestra más fuerte en las redes sociales, que en los puntos de rating. ¿La quieres, Willy? Oye, ¿qué pasa, guaguito? Porque antes la diferencia de rating era más o menos 12 versus 5 puntos de las dos Carolinas, y hoy están como a 8, 9, bien pegaditos. Claro, lo que pasa es que las dos Carolinas suben su sintonía, pero lo que a mí me parece más impactante, más preocupante en este caso, es que Mamá Mechona baja, y baja hasta el punto de promediar menos de dos dígitos. Estamos hablando de que ha llegado a promediar nueve infracción. O sea, ¿cómo? Es malita igual. Es mala la tercera. Es Mea Fomex. Creo que Mala Fomex también es súper subjetivo. Acá por Twitter hay mucha gente que escribe, dice, yo veo a las dos Carolinas porque es muy entretenida, tomando en cuenta lo que ve la gente de regiones, yo veo a Mamá Mechona. Lo que me parece raro, claro, no estaba lecha Mamá Mechona. Yo la vi, me dejó de encantar, pero tiene una buena fotografía, creo que hay una estética súper cuidada. Pero claro, como que la historia no te engancha, no te envuelve. Tú ya sabes un poquito lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa con las dos Carolinas que va sorprendiendo de a poco? ¿Ustedes consumen teleceles, chiquillos? Yo, en lo personal, ahora estoy viendo hora 20 y me preparo para ver vigilantes. ¡No, no, no! ¡Este se basó! ¡Se presta! ¡Se presta! ¡Se presta! ¡Se presta! ¡Se presta! ¡Se presta! ¡Se presta para ver vigilantes, ¿viste? ¡Se presta! ¡Chiquillos! Me encanta, Rubén. Tenemos exclusiva de amor, porque descubrimos el equipo de intrusos, que es el mejor, el nuevo amor de Macarena Rami. ¡Ay, lo vamos a tirar! ¡Ay, ay, ay! ¡Guaguito, por favor, denme alguna pista! A ver, es un importante empresario que maneja un negocio muy importante de su familia, pero no es un tipo cualquiera. Nosotros estamos hablando de un hermano de un famosísimo personaje farandulero. ¿No será hermano de un hombre? Diego, por los cruces. ¡No, señorita, caballero, no! Estamos hablando del hermano de un importante, de un personaje que ha dado pauta en farándula. ¿O sea, el cuñado famoso? De un personaje, Jennifer Warner, él es hermano de alguien de quien nosotros en este panel hablamos hace una semana. ¡De Martín Cárcamo! ¡Lo supe, Martín! ¿No es Martín Cárcamo? ¿De qué origen, de qué origen? ¿Pero qué es cantante, actor? Espérame, Willy. Sabemos en qué trabaja, sabemos desde cuándo tienen la relación, sabemos cómo se lleva Martín. Macarramis con esta familia, sabemos cómo se lleva Macarramis, además, con una mujer que ustedes me van a decir cómo entra en esta historia. ¿Puedo decir el nombre o no? No. ¿Puedo decir el nombre? Porque en esta historia entra Adriana Marrientos. ¡No! ¡Adriana Marrientos! ¡Macarramis! ¡Qué haces ahí arranca! ¡Cartera por medio! O sea, estamos hablando de un amor farandulero de aquellos con Adriana Barrientos, con el hermano de este polono de la maca, que es Luis Farandulero. ¿Dónde queda Luis Vuitton acá? En Francia. Luis Vuitton, ¿quiere saber si se nos lo presentó a la familia? Sí, Adriana lo presentó, hizo la cita, así era como la cuestión. ¿Quién tiene que ver a Adriana? Tenemos con César todos los detalles, pero todos, desde el día uno hasta el día de hoy. Y muy importante, ¿es un hombre separado? ¿Es un hombre menor tal vez que Macarramis? ¡Oh! ¿O es un hombre mayor tal vez que Macarramis? ¡La sabiduría! Tenemos muchos, muchos detalles. ¡Guauuito, aguántame! ¿Está Diana o loco fuera de Canal 13? ¡Vamos, mi amor! Estamos con un móvil súper cortito, Diana, por favor. ¿Tengo tiempo de amor? ¡Oh! Vamos a preguntar por Martín Carca, vamos a hablar de un nuevo romance. Está muy bien, Martín. ¡Ya, chao! ¿Pero sabía que estaría con una turma aquí ahora? ¡Chao! ¡Pero Diana, parase auto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, bien! ¡Parele! ¿Martín está bien? ¿Está contento? ¿Lo escucharon el día del programa? ¡Sí, no frenesamos! ¿Por qué se había aprovechado un poquito Martín? De todo esto, de que lo estaba pasando mal sentimentalmente. Que tengan una excelente tarde. ¡Esto es bueno! ¡Pero es un buen rey en nuestro programa! ¡Pero está bien entonces! ¡Pero está bien, por favor! ¡Pero está bien, por favor! ¡Pero ahora me tengo que ir! Diana, estamos en directo, súper cortito para... Queremos a ver cómo está Martín Carca con esta nueva relación. ¡Bien, paloma! Martín Carca como está bien. De la nueva relación no tengo idea. ¡Pero la más feliz que nunca! ¡Chao! ¿Lo has visto más feliz que nunca, Diana? ¡Grande, palo! Ahí está Diana Boloco, no quiso mucha declaración acerca de Martín Carca como. Dijo que lo había dicho todo en el matinal, pero se ve feliz, se ve contento. Paloma, quédate ahí presente, por si sale Martín, para que podamos conversar con el tetinca. Sí, le avisamos. Gracias. Un besito. ¡Chao! Oye, ¿quién es el nuevo amor de Macarena Rami, guaguito? Estabas dando pistas para el público. Yo estoy más metida. ¿Por qué te vas metida? ¿Por qué te vas metida de Diana? 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 Es decir, que hablé con el hermano Farandulero. ¡Quinita, tú que has callado! ¡Quinita, parece que conoce al hermano Farandulero! ¡Pasa por ahí! ¿Qué tiene que ver, Giovanni, Ananías? ¡No! ¡Giovanni, Ananías, descubrimos! ¡Grabando videos con Maca Rami, descubrimos, Giovanni! ¡Eras tú! ¡No! Es que puede tener mucho que ver, Giovanni, Ananías. ¡Viste, Giovanni! Puede tener mucho que ver, pero esta relación de amor, una bella historia de amor, estoy hablando con el hermano Farandulero, del pueblo de Maca, y me dice, yo creo que están enamorados. ¡Oh! Yo los veo enamorados. ¿Va a pisar el palito? Octubre del año 2013, se inició esta relación. Oye, acá incluso hablamos con pruebas, hablamos con fechas. Octubre del 2013. ¡Ahí en las sábanas! Maca Rami. Y Chapuja Barrera al olvido, pequeño Chapuja. Oye, Maca Rami, una mujer estupenda, inteligente, simpática, gran, gran rostro de este canal, me va a gastar mucho tiempo, y que Maca se merece, pero estar pasando el mejor momento de su vida. ¡Pero no con Giovanni, Ananías! Mi pregunta es... No he dicho que sea Giovanni, más bien. ¡Ah, que yo pensé que era Giovanni! Mi pregunta es, querido Panel, ¿estará viviendo Maca Rami el mejor momento de su vida? ¡No! Porque yo sé que a ustedes les va a interesar mucho saber cómo es la relación de Maca Rami con la familia de su nueva pareja. Pero, guaguito, ¿qué tiene que ver con esto Adriana Barrientos? Yo quiero saber. Adriana Barrientos le presentó el chiquillo, le invitó... Ahora son amigas con la Maca. No entiendo nada. Solo te puedo decir, Jennifer Warner, porque no te quiero decir todo. Me dolero. Imagínate una mesa grande, tipo un té, mantel blanco, un asado, en una silla Maca Rami y en la silla de al frente, Adriana Barrientos. ¡Son amigas! ¡No! Son amigas. No te lo puedo creer. Adriana Barrientos sentada al lado... Lo voy a decir. ¿No? ¿Qué se estaban serviendo? Al lado de un ex. ¿De un ex de quién? ¿De un ex de ella? Enchúfate, por favor. ¿Cuál? Adriana Barrientos sentada al lado de un ex. No, me empieza a contar ahí los deditos, eso un poquito. Al lado de un ex de ella. Y al frente, Maca Rami con su nueva pareja. Música. Esa música. Quiero brindar por mi gente querida. ¡Una familia! Porque Maca Rami tiene una mala relación con el señor... ¿Cómo? No tengo idea. Acuérdeme, porque toda esa información con la música, acá el intruso, se lo contamos. Al regreso de esta pausa comercial. ¡Cánteme, Maca! ¡Ya volvemos! ¡Volvemos, señores! Tenemos redores de amores, porque dejamos pendiente un tema. ¿Quién es el nuevo amor de Macarena Rami, Boguito? Desde octubre que la gran Maca Rami está viviendo una bella historia de amor con Francisco Posada, el hermano mayor y hermano regalón de Jocito Posada. ¡De Pocito! ¡De Pocito! De Adriana Barrientos. Adriana tiene una muy buena relación con Jocito y con la familia de Jocito y es por eso que se ha encontrado en algunos almuerzos familiares con Maca Rami. Lo que a mí me cuentan es que la relación de la Maca con la familia de Francisco Posada es increíble. Que todas las familias de Francisco están fascinadas con la Maca. Desde antes de Navidad. Francisco tiene, desde octubre aproximadamente del año pasado, Francisco tiene tres hijos, se separó hace aproximadamente dos años y están viviendo una historia que de rato dicen es un cuento de edad. Mira, algunas cositas. ¡Qué buena onda! Han viajado juntos, han ido a Punta Cana, a la casa que tienen los Posada. ¿A quién han ido a la Cana? A Punta Cana, César, enchúfate. Ah, que no lo conozco esa parte. A la casa que tienen en las Tacas, en la Serena, en el verano, todas las familias están contentas. De hecho, Maca fue al cumpleaños de Jocito hace muy poco y todos fascinados. Era como el chiste, qué linda la Maquita, su familia, todos bienvenidos. Él es hermano de Jocito, hermano mayor, tiene tres hijos separados, ya lo dije. Y es empresario, él maneja como el negocio de la familia. Oye, pero ¿ustedes creen que nosotros nos quedamos con estos rumores, estos comentarios, estas confirmaciones que llegan? No, pues, buscamos las tres fuentes, como siempre, en el periodismo. ¿A la casa mentera? Obvio, queremos que se case, que nos invite a bailar. Y le fuimos a preguntar a la Leona, a la Leona Barriano, si esto era cierto. Y miren lo que dijo, porque se le cae el casero. Adelie, te quiero preguntar, ¿por qué el hermano de Jocito Posada estaría con Maca Rami? ¿Qué te parece esto? Ay, ¿por qué tengo que contar yo? Bien, me parece, él es un hombre súper bien, de familia, trabajador, ella es una chiquilla súper tranquila. Y me parece que lo están pasando súper bien juntos, que tiene una relación hace tiempo ya. La verdad es que me parece súper bien, pues, qué linda noticia, que sean felices, pues. ¿Tú sabías acerca de este romance? Sí, sí, sabía, los había visto varias veces, la verdad que se quieren mucho y lo están pasando súper bien. ¿Cuánto tiempo llevan juntos, Adriana? No, no sé, chiquillos, no lo sé. Pero meses. Sí, claramente que llevan meses, pues, juntos, sí, sí, meses llevan juntos. Y la verdad es que viajan, lo pasan súper bien, así que me parece que es algo positivo, los dos son solteros. Así que, bien, pues, va bien tan popa esta relación, le hace bien a la Maca y también a él. ¿Podrían haber sido ex con cuñada? Claro, podríamos haber sido, podría. Ya no fue ya. Él es absolutamente diferente a José, es súper quitado de bulla, no le gustan los medios de prensa, es un hombre súper tranquilo, cero de fiesta. Al contrario de José, que es súper farandulero, pero me parece que él es más papá y más marido que como pareja de carrete, de pololo y esas cosas. Sí, está con ella porque es una chiquilla linda, guapa, porque se ganó su cariño, su corazón y nada más que eso. ¡Adriana, estás para contar tu secreto! ¡Le faltó decir el grupo sanguíneo del gallo! Oye, pero le preguntan, Adriana, ¿y por qué tengo que contar yo? Asumió que era real. ¡Qué lindo! Gracias, Ana, te querés encontraron. ¡Ese juego se llama Aventi, la verdad! ¿Y se han encontrado el almuerzo? Se han encontrado el almuerzo. Varias ocasiones se ven, hay que decir que Francisco Posada, él ve la parte industrial de hormigones de la empresa familiar. ¿La empresa no sigue siendo esto de los frutos? Es que tienen varios... ¡Esta relación partió hace tiempo, han estado calladito y la verdad que cuando estaba más o menos ya concreta la relación se ha mostrado mucho más. Pero esto viene de hace bastante tiempo. La noticia no es tan fresquita, guaguito. ¿Cómo lo está portillando? Pero si lo decimos nosotros, ¡es nuevo! ¿Por qué no lo dijo? Está bien, pero esta relación partió hace bastante tiempo. Pero, Willy, la exclusiva se tiró acá en Intruso y yo no la vi en el otro medio. Y mi exclusiva, lo estoy diciendo yo también. No partió ayer esto. Oye, pero es que la relación se va construyendo... ¡Pero por qué belea! La relación se va construyendo con el tiempo. De repente uno conoce a alguien o, no sé, lleva súper poco saliendo con alguien y es como, oye, tu nueva pareja lleva una situación incómoda porque en algún minuto tú eres amigo, hay onda, pero eres solo amigo. O estás recién empezando, te dicen cuál es el nombre de la relación, entonces te incomodan. Creo que es súper bueno que si ya están, no sé, pues son una pareja estable y tan felices y todo, no hay un problema. Claro, yo hablo mejor antes de octubre era la nativa especial, en octubre son polonos. Ahora, si no la querían blanquear y la blanqueó la cuñada y ahí es otro problema. Yo digo, mi relación tiene dos cuadras, dos cuadras dure. ¿Cómo eso? Dure dos cuadras en mi última relación. ¿Tan poquito? ¿Qué poquito, ah? No, poquitos. Poquitos no es bien. No, no entiendo el chiste. Pero ahí lo entienden, ¿no? Oye, pero tú estás pololeando, César. Yo no, yo no estoy soltero hace cuatro años ya. ¿Y tú, Boguito? En la retención, ya. ¿Cuál? Yo no voy a pasar sé. Quiero preguntarle a Kenita. No, 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 no. No, 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 no. No te quiero hablar de la numerología. Es que es una pregunta que más se siente y es fome. Pero tu corazón vibra bien. Pero ¿qué número estás, Kenita? Con los números que tengo ahora. Con los números que tienes ahora, ¿vibra bien? Estoy en buenos números, sí. Dile vos qué enamorada, Kenita. Oye, ¿saben quién parece que no está tan contenta como nosotros hoy día, de que día viernes la vimos recién y paró. Llegó chum, agarró el auto, Diana o loco ¿Y saben por qué ese día? Por ser como chiquenta, pero parece que en ese cupe todo pasando Le tiran los cortes, al novio, al marido Le tiran los chiroles a Cristian Sánchez ¿Qué? Le preguntamos a Diana acerca de este tema Y esto fue lo que nos dijo A ver, todo pasando aquí, chiroles Intrusos ¿Qué te parecen los coqueteos que ha tenido Cristian Sánchez con Claudia Schmidt en ese cupe? ¿Cómo lo tomas? No veo ese programa yo, estoy trabajando sabroso, no puedo ¿Pero te molesta un poco que él juegue? ¿Se dé piquitos con Claudia? No, no me molesta ¿Pero no conversan en la internet? Por supuesto que sí No, a mí la gente me avisa por Twitter Todas esas cosas Y cuando él llega a la casa yo ya sé todo lo que hizo Y nada, es parte del juego No, no sigue un reto, no Ella es bien juguetona así, ¿ah? Sí Hola Claudia Hola Loquilla, hola Loquilla No, está todo bien Sí, mira, es parte del juego televisivo Lo que yo digo es que el límite está súper claro Cuando la cámara se apaga Ahí termina el juego ¿Pero le permite entonces que juegue un poco? Incluso a Claudia se insinuó ahí Si es que yo le entiendo a Claudia Entiendo Porque sí, es irresistible Pero hasta ahí nomás Ella podrá jugar todo lo que quiera con él Pero en la noche está en mi camita Un saludo para ti Un saludo para ti Claudia Esa sí que es una fiera Esa frase es como de calla El que mira sufre, el que toca el que pasa a papá Marcó de rehén, marcó de rehén En la noche ¿Levantó la pierna? ¿Cómo fue Jenny? En la noche aquí, ¿pues? Toma Pero dice es bien juguetona Mira, lo que pasa es que a Sanche ¿Se acuerdan que el séptimo estaba en la cosa textual se daba piquito? Y la relación del... Por los piquitos Ah, sí Ahora el tema es que, tras cámara Parece que Schmidt igual es como juguetona Que eso es lo que no sabe Diana Diana te quiero con el corazón Esta semana usted estuvo ahí Yo estuve ahí No estuve ahí, pero conozco a la Claudia mucho No, pero yo sé que la Claudieta es coqueta, juguetona Yo creo que si Martín le... O sea, el... Cristian le dice Oye, te tengo que contar un secreto Compáñame al baño comercial Yo creo que no hay problema Oye, hay que decir que primero contextualizar un poco en un día súper importante Que además estuvo Willy presente ahí Porque el día martes Claudia empieza a hacer muchas bromas en este espacio Y dice, oye, va, sáquenme el GC y quiero mostrar las piernas Porque yo le alabé sus piernas Ya, pero Willy, si no estaba hablando de ti Ya, bueno, Ali ¿Por qué me leas? ¿Por qué se va? ¿Por qué no? No te vale, Willy Willy, vuelve, Willy, te creo Entonces, ah, Willy la lavaba mucho las piernas Pero el tema es que Cristian Sánchez en algún minuto O alguien del panel, recuerdo Corrígeme después, después Si es que me equivoco Le dice así como, oye, ya, pues para con las piernas Tanto mostraba eso, no es tan lindo Y la Claudia va y se manda una frase Que por lo menos hoy me dejó peinado para atrás Que era, ah, claro, ahora dices que es ordinario Pero las piernas lo más bien que las usas de bufanda Y me pedía que no estuviera usando bufanda Claudia nos mid a Cristian Sánchez en vivo Qué feo Y eso, tú fuiste testigo de esa situación, Willy A mí me llama la atención ¿Y tú fuiste testigo de eso? Pues eso, papá, dijo bufanda, no dijo chal La bufanda se pone una forma y el chal se... Ya, no, no empezó el pronominar Pero bueno, son formas de ponerse las prendas A mí me llama la atención una cosa Que le sacan la cuña a Diana Y dicen, no, si no me molesta ¿Cómo me va a molestar? O sea, evidente que tiene una pica Y por eso al final marca Mira, es fácil criticar a otro Pero pónganse en el lugar Yo si viera a mi pareja Me enamoré, qué sé yo Que, ah, la música A jugar en grupos y qué sé yo Pero ya empezar a dar ese piquito Y esos juegos que ya A mí me molestaría, por lo menos Mira, Diana, pon atención Willy, yo estuviste ahí A mí me interesa Eso pasó en pantalla El juego de la bufanda ¿Qué es lo que pasa Cuando las cámaras se apagan? ¿Qué viste tú? El lunes se los cuento No, no, no Mando chaboletas Y el lunes se los cuento Willy, el lunes lo vienes Como decía mi ex amiga Con plata del almonito El lunes vengo El lunes no vienes ¿Cuánto lo vienes? ¿Ah, no vengo hoy día? Oye, pero Willy lo va a contar Porque lo vamos a obligar Pero fuimos a preguntarle a Claudia Schmidt De este coqueteo De esta onda rica que se da ¿Qué es lo que dijo? Aquí está A ver Digo que sé, señora Que con Diana tenemos todo conversado Todo conversado Ella se hace cargo Cuando está en su casa de Cris Y yo cuando trabajamos Eso es Y está todo conversado Mientras estamos trabajando Nosotros nos cuidamos mutuamente Jugamos, nos pasamos bien Nos divertimos Cuando él está en su casa Él hace lo suyo con Diana Y esto está Acá está todo permitido Dentro de su casa Acá en la pega no Porque obviamente Tenemos que tener algún tipo de límite Pero es un chico guapo Y yo la verdad Que soy una agradecida De trabajar con estos hombres Por favor O sea, imagínate Siempre lo digo O sea, uno tiene que aprovechar Las oportunidades que se le dan Y yo los ojos Gracias a Dios A mí me los hicieron Para ver Y ver y admirar La belleza de los demás Así que en eso estamos Y si él me quiso besar Bueno No soy yo la que tengo que dar Las explicaciones Porque yo soy separada Una mujer soltera Libre Él tendrá que hablar Con la que corresponde Y explicarle por qué Pero a todo esto Dianita Si es un amor Ya lo encontró Todo besuqueado Si cuando lo conoció ¡Uff! ¿Cuántas pasaron por Cristian? Esa pega chica Tendrías que hacer Hacer la lista La Carla Valero Uno llueve Uff Si este es bravo Pero no se le pasara Un poquito la mano Con los coqueteos ahí adentro ¿No? No No chica Usted sabe como En la televisión Es un juego Se apagan las luces Y uno Cada cual para su casa Yo lo respeto mucho Respeto a la Diana Y todo Pero yo juego con todos Y me presto para Es mi sentido del humor Quizá la gente no lo conocía Pero no me interesa No me interesa Estar con nadie Yo tengo mi vida Yo tengo Otras Otras cosas por ahí Yo tengo otras cosas por ahí Pero es peligroso Cuando se transgrede Esa delgada línea roja Mira, Claudia Schmidt Lo primero que parte diciendo Es Ella lo cuide en la casa Yo lo cuido Yo creo que eso es una Un poco respeto al género Al menos Es una vocación Nada que ver Yo creo que ahí se desubica De entrada Porque después Para terminar diciendo No, yo tengo otras cosas Me da lo mismo o no Lo que partiste diciendo Es lo que pensáis Si dijiste que en la casa Lo cuide Diana Y tú lo cuides en el programa Es porque Yo no quiero trabajar bajo el agua Pero eso Para mi gusto Es poco respeto al género Y poco respeto A un hombre casado Y eso a mi juicio No se hace Yo creo que la parte Donde Mal la embarra Es cuando dice Ay, si lo encontraste Todo bisoteado Vale la lista A las mujeres que tuvo antes O sea Todos han tenido parejas antes Y es feo que No sé Salga diciendo algo En televisión Esa es la parte Que a mi por lo menos Me chocó Del speech Oye, pero por qué Tú decías César de Nantes Que le costó una relación A este tema De los piquitos Cuando estaba en pantalla ¿Se acuerdan del programa Que daba en la tarde En pantalla ¿Se acuerdan del programa? Acoso sexual Acoso sexual, perdón Él se besó con siete chiquillas Al mismo momento Y perdió su relación Con Marparo En ese entonces En ese entonces El tema es que Si ahora empieza a darse piquitos Con esta chiquilla Si empieza la buena onda Yo conozco a Diana Y es muy simpática Y le aguanta mucho Pero es verdad Que hay cosas que a Diana No le han gustado Y es verdad Que hay veces Que le ha parado los carros A Cristian Sánchez Es una realidad De la gente Que conocemos a la pareja Digamos, fuera de pantalla Sabemos que Hay situaciones En que ellos conversan Los temas seriamente Y si se quiere poner Entre medio de eso Yo le invito a que Mejor no lo haga Y con estas declaraciones Lo que hace Es ir y empezar a hinchar Hay un coqueteo Pero Maruito Esto es como irresponsable Y la televisión Poner este tipo de fenómenos Porque por lo menos A mí en la casa Me tienen de marcar La línea Y me dijeron ¿Atracarse a alguien en pantalla? Jamás ¿Tanís filuchas en la revista? Jamás ¿Muchálo cabros chicos? Jamás Es que Jenny Hay un coqueteo televisivo Que puede servir Pero acá se está llevando A un límite En que ya es un coqueteo burdo De verdad Yo lo veo como televidente Y es un... ¿Por qué se ríe este niño? No, no ¿Qué le sorrieron? No entiendes Hay un coqueteo burdo Que pasa a ser ordinario Que se ve agresivo en pantalla Y la gente lo demuestra En las redes sociales Que dice Oye, es una ordinaria Es lo que estamos viendo En ese minuto ¿Y qué es lo que sucede En esta situación? También ya Claudia Es como su esencia Es ser muy coquetona Jugar Pero acá Oye, seamos también Digamos las cosas como son Acá hay instrucciones De llevar ese juego A un límite A un límite Que ellos traspasan Con piquitos en pantalla Y que generan molestia Y molestia a ojo No solamente en Diana Tampoco es una situación Que a Cristian Sánchez Lo tenga muerto de la risa Tampoco es una situación Que claro Él juega Se entrega esto Pero él no juega tan feliz Él lo pasaría mucho mejor Tonteando con Keralt O que se yo Con los invitados Pero sin necesidad De darse un beso en pantalla Yo creo una cosa ¿Qué cosa? Yo creo que tengo la película Bien sacada Yo rara vez me equivoco Cuando creo algo Yo creo que Esto es un juego televisivo Que lo tienen súper hablado Y esto Es más que nada Para subir el rey Y para que se hable Como lo estamos haciendo ahora Claro Y entonces la señora Que nos está viendo ahora ¿Qué hace mañana? Capaz que ponga el otro programa No porque mañana Ah, mañana sábado Pues perdón Mira, solo me voy a diferenciar De tu visión por un puro punto Ayer en la noche Invitado al programa Buenas noches de Alba Fuente Estaba Diana con Martín Se dieron un piquito No sé si será venganza o no Recuerden el verano Que Sánchez se daba piquito Con otra panelista del programa Y buena onda Y buena onda Y después Diana cobraba Venganza en vértigo Lo mismo con Martín Esas cosas tuvieron Una conversación seria de la pareja Fuera de pantalla Y eso el público no lo sabe Ellos conversaron en ese elemento Y dijeron Ya sabes que Buena onda y todo Pero mantengámonos al margen Si Claudia Schmidt Está incitando A que nuevamente Sánchez Se ponga a tener Conversaciones serias con Diana Yo creo que es ella La que tiene que arrastrarse Y tener dos dedos de frente Y decir Si es que en realidad Ya voy a parar con estas tontas Pero que César Acá hay una instrucción Hay una orden Yo creo que acá Lo que están haciendo Tú puedes hacer Pero tú en un minuto Tienes que mantener También tu margen Con los límites Ella se entrega mucho al juego Pero acá hay un tema Se entrega mucho Melisa que ocupa Las pelas de Bufuanta Pero acá hay un tema De que no se está protegiendo Déjenme terminar por favor Hay un tema De que no se está protegiendo Cristian Sánchez Porque él no está feliz Con este juego Y genera esas situaciones De molestia A ver, con Diana Bolocos No se van a separar por esto Pero sí genera situaciones De conversación Pero si la amiga Realmente este molesto Pondría su libre Eso, pero por qué Cristian Sánchez Le puso una pistola en la cabeza ¿Por qué se los quitó? Yo creo que en el fondo Por más que le diga No, y juega un poco Pero otra cosa Es dar sus mijitos O sea, yo creo que Él está en libertad De acceder o no Ahora, si ambos lo hacen Y lo conversan Y es una pareja Más liberada en ese sentido Está bien Yo, a mí me molestaría Cuando las personas Dos son conocidas La situación se hace más compleja Porque hay dos frentes De exposición Pero yo quiero Recescar un poco la memoria Porque hay gente Que está pidiendo Ver las declaraciones De Diana Bolocos Porque entre broma y broma La verdad son Mira la canina que gusta No estaba picada ¿Qué te parecen los coqueteos Que ha tenido Cristian Sánchez Con Claudia Schmidt En ese club ¿Cómo lo tomas? No veo ese programa yo Estoy trabajando hasta ahora No puedo ¿Pero te molesta un poco Que él juegue? ¿Se dé piquitos con Claudia? No, no me molesta ¿Pero no conversan en la internet? Por supuesto que sí No A mí la gente me avisa por Twitter Todas esas cosas Y cuando él llega a la casa Yo ya sé Todo lo que hizo Y nada Es parte del juego No, no sé Yo es un reto No Ella es bien Jugueto no hacía Sí Hola Claudia Hola Claudia Hola Loquilla Hola Loquilla No, está todo bien Sí, mira Es parte del juego televisivo Lo que yo digo Es que el límite Está súper claro Cuando la cámara se apaga Ahí termina el juego Pero le permite entonces Que juegue un poco Incluso Claudia Así Si es que yo la entiendo a Claudia La entiendo Porque sí Es irresistible Pero hasta ahí nomás Ella podrá jugar Todo lo que quiera con él Pero En la noche Está en mi camita Un saludo para ti Un saludo para ti Claudia En la noche Está conmigo en mi camita Un saludo para ti Y un aplauso para Kenita Larraín Que pudo liberar Bravo, bravo Me tiene que venir Le mando un beso gigante Gracias Y lo pasé súper bien Y que toda la gente Tenga un lindo Dejate la hoja ¿Por qué esa música? Kenita Está flotando Kenita Dejate la hoja ¿Puedo estar la cosita? Kenita gracias por venir Un placer tenerte acá ¿Puedo estar el cabre? ¿Y qué dijo señores? Cristian Sánchez No Ante esta situación Porque fuimos a preguntárselo también Está bien Nos quedamos ahí No más con los temas Esto dijo Mira ponle play Cristian es una víctima de todo esto En el cruzón Por esos intensos coqueteos Que ha tenido con Claudia Smith En el programa Ay sí La Claudia como que Como que me acosa Te acosa porque yo te veo De lo mejor Cuando yo te acosa Bueno es que lo que pasa es que siempre es choro Y es bonito cuando Cuando te dieran una palabra simpaticona Un piropo Son tonterías El juego del programa Porque la gran gracia del SQP Es que es un programa divertido De entretención Entonces Principalmente peluceamos Y nosotros Nosotros tenemos una regla tácita Que nos dejamos ser No nos molestamos No nos coartamos Y por lo menos tenemos la libertad Para si se da Si se da un coqueteo Si se da un juego Si se da un piquito Hay que darle Porque es parte de Pero son necesarios los piquitos Es que yo no sé si es necesario o no es necesario Y yo creo que tampoco No sé si es necesario Preguntárselo Porque Porque son situaciones que se dan Y la verdad como te digo Si suma para Para generar un momento divertido Un momento simpático Como te digo Yo no No me freno Y no me voy a frenar Tampoco lo hacías antes Cuando estabas soltero No se puede enojar por eso Diana Porque tú has besado a hartas mujeres Cristian Déjame decir Por eso Aparte que yo Ya tengo un Digamos un Curriculum En términos Besísticos O Esculísticos Entonces Como te digo Ella lo entiende Y Y me apoya Y se ríe Y es más yo te diría Que lo disfruta Una cosa como media fetichista Como que le gusta Un poquito también Si como que le gusta verme así Es raro Pero bueno Nos apoyamos Yo solamente Actúo en función Del show Nosotros hablamos Que somos el show De la farándula Y efectivamente es así Es un programa Donde se informa Pero sobre todo Se entiende Entonces lo haces Porque te nace Me nace Y como te digo Es un peluceo Ultra sano Que no tiene ninguna Connotación Es rara Y oculta Entonces Por lo mismo te digo Lo he hecho Lo hago Lo voy a seguir haciendo Si es que Si es que Funciona Y le sirve Al programa Las declaraciones De Cristian Sánchez César ¿Qué te parece? Me parece inaceptable Vergonzoso Horrible Que Cristian Sánchez Un hombre casado Se preste para un show Con una mujer soltera No se sabe a qué límite Pueda llegar Y Diana Te lo digo Cristian Sánchez Que seguramente No está mirando Buena onda Diana va a estar muy enojada Y yo he visto Como que paran los carros A veces Así que Compadrito Buena onda Póngase las pilitas Pórtese bien Inaceptable No lo hagan nunca más Porque el show se mantiene Pero en un momento Esto cruza la línea Y te ha quedado la grande en la casa O sea Teóricamente el hacho Chiquillos Vamos a dejar A estos chiquillos De lado un rato Porque hace dos días Exactamente Hablamos del caso De Katy Contreras Quien contó A los medios Que se ha reencontrado Con su padre Verdadero ¿No? Está sacando provecho mediático De esto Es la duda Y se lo preguntamos A su ex pareja Chico Camus Aquí está ¿Qué te puedo decir? Vi la entrevista Estuve in situ con ella También en cada momento En lo que le estaba pasando En esta gran sorpresa Que fue conocer a su padre También que Katy Ya ha guardado Bajo siete llaves Siempre El problema con su padre Y ahora Lo esté ventilando Salió en un programa Salió también en diario A lo mejor estará aprovechando Un poco No No, 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 no Muchas personas Pueden decir eso ¿Cachai? Como también muchas personas Decían que Yo con Katy También estamos Como vinculados Dentro del reality Como armando un show No Las cosas pasan Y si ella tiene las ganas De hablarlo en televisión Allá ella ¿Cachai? Yo Yo se lo respeto A lo mejor Yo no 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 ventilaría Eso tan personal ¿Cachai? Tan doloroso Pero a lo mejor Ella tiene las cosas Bien claras Y todos sabemos Que las personas públicas Y que trabajan en televisión A la gente le interesa Saber lo que les pasa Es el morbo que existe Y creo que la Katy Va por un buen camino Es que yo pololeé con una niña ¿Cachai? Casi cuatro años Pololeé con una niña Y ayer cuando prendí la televisión Ya era una mujer Tenía las cosas súper claras Es una decisión súper fuerte Imagínate Conocer a tu padre A los 23 años ¿Cachai? Y ella se lo está tomando así Y tiene un respaldo De su familia De su amigo Y así que Bien por ella Que siga ese camino Y que sea exitosa En todo En el amor Trabajo Salud Y familiar Yo la veo distinta Yo la veo Con mucha fuerza Una mujer madura Que está tomando decisiones Fuertes en su vida Tengo Puras palabras De buena onda Hacia Katy Contreras Ayer hablamos Claramente Hay un cariño Muy especial Eso Yo lo único Que le digo a la Katy Es que ya Conoció a su verdadero padre Pero que tampoco Deje al padre Que la crió Al padre Que le dio la educación Que le entregó los valores Y eso Y que sea feliz De todo corazón Y eso Y que tenga una muy buena relación Con su familia Y con la familia Que está a punto de conocer También En nuestro estudio Se encuentra Rubén Gil Que Rubén Perdona Pero tú tuviste una onda Con Katy ¿Qué opinas de esto? A ver Ojo que hay dos Dos respuestas Porque está la que Yo puedo dar Para la tele Para quedar bien Aquí y allá Pero ahí hay una respuesta Personal Que yo puedo dar Que es lo que realmente Pienso De fondo La persona De verdad 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 A mí me da risa El Camus Siempre como que Claro Porque él dice No me gusta la farándula Esto es como Como que lo ve Y lo tira para abajo Siempre Pero en el fondo ¿Qué hace? Él siempre En el reality Lo único que hizo Fue colgarse de la calle Porque ella estaba en el reality No 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 Pero mira Voy a ser sincero Rubén Aguanta Congelado Porque lo que tú estás diciendo Es fuerte 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 Continúa Con tus descargos Hacia Chico Camus A la vuelta De esta breve Y última Pausa comercial No te muevas de ahí Prepárate Chico Prepárate Ya lo vemos Esto está pasando en vivo Antes de ir al corte Rubén Gil Que le estaba hablando De Chico Camus Y acerca de sus apreciaciones Acerca de este personaje De la televisión Rubén La pantalla es tuya Mira El cuento es lo siguiente Porque si él Habla de que la Katy No debería contar Estas cosas públicamente Entonces Debería partir por casa Por no dar cuña a él Y colgarse De alguna forma Del tema Otra cosa que encuentro Que claro Él siempre dice No, no me gusta La farándula Aquí y allá Y siempre ha salido Por la Katy Siempre habla de ella Claro La actitud La actitud Aquí y allá La relación Ha hecho un reality show De su relación con ella Y debería agradecerle En vez de andar No sé A veces Tirándola para abajo Por las cosas que ella hace Ahora me pasa otra cosa Con este joven ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? No, me pasa otra cosa Que por ejemplo Es claro Para la pantalla Es el ridículo Ya tiene como 26 años Que se deje de hacer Ese tipo de reimbresos No, no Esa te llevó a mí Lo repasaste No, no Pero aquí es un juego Pero él ya Ya no está en un programa Ya no está en la etapa juvenil Así que debería madurar un poquito ¿Usted por qué le dio tanta mala onda a él? No, si no es mala Mira, mira Es que yo personalmente No lo conozco Nunca he dialogado con él O sea, el otro día En el evento Beneficio ¿Ustedes encontraron en un evento? En el otro día ¿Y qué pasó ahí? Nos saludamos así Fue una mirada Así como Ole, chao ¿Pero es porque estuvieron En el mismo lugar de los hechos? Sí, o sea, claro O sea, el productor de ahí Nos mandaba al mismo lugar Ya, pero mira Lo que pasa con él Es que, claro O sea, uno lo ve por la tele Y dice Ay, es simpático Pero en el fondo Él no es tan así Rubén ¿Tuviste enamorado del Cari Conpré? Antes de responderte eso Antes de responderte eso Claro, porque él llegó ese día Así como preguntando Oye, como prepotente ¿Al evento Solidario? Sí ¿Al evento Solidario llegó así? Llegó prepotente así como Oye, ¿dónde está mi camarín? Ya quiero salir luego O sea, tú dices que la imagen Que él vende en pantalla Es un tipo falso Es un tipo falso Es falso Y no es tan simpático Es falso Mira, yo no lo conozco Tanto como para decirlo Pero por lo que yo he visto He observado Y algunos comentarios Que me han llegado Es como arrogante ¿Qué tipo de comentarios han llegado? Que es así, pues, cachai Es como aquí vengo yo Y al final yo digo ¿Qué tanto aquí vengo yo? ¿A quién la ha ganado? ¡Oh! Bueno, eso es lo que tengo que decir Ahora respondiendo a la pregunta ¿Y yo te contó alguna vez alguna cosa? ¿De qué cosa? De Camus Pues no sé, hoy era mala onda conmigo Sí, puede ser que sí ¡Oh! Pero, mira ¿Cómo que te contó lo que contó? ¿Es verdad? No, es que tampoco quiero Involucrarle al agua a ella Pero claro, o sea Este chico de repente dice cosas Que no son realmente verdad ¿Cachai? Eso lo digo yo Y no sé Se hace de repente el mojigato Esa es la palabra Se hace el mojigato Esa es la palabra Ahora respondiendo a la pregunta De la Jennifer No sé si habrá sido amor Amor Pero obviamente sentí cosas importantes Y yo hasta el día de hoy Le tengo un cariño importante Qué lindo que lo digas Sí, caballero Está bien Eso tengo que ver Nunca sabe las vueltas de la vida Mi querido Rubén A veces las cosas van para allá Van para acá Y de repente ¡pum! Lo vimos en Intrusos Chiquillo Esta es una noticia en desarrollo Mi querido Willy Gracias Totales Como diría Cerati Por venir Y a ti Rubén También un tremendo aporte En el programa de día de hoy Besos para todo el público Buen fin de semana Buen fin de semana Gracias César Gracias a Guagua Saludos al resto del equipo Que esperamos que vuelva la próxima semana Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ustedes Because I'm happy Clap along if you feel Like a room without a room Because I'm happy Clap along if you feel Like happiness is Again